...memorias también, del 1 al 5, que también son Zoom. Yo puedo grabar. Bueno, pues ya estamos acá, otra vez, listos para el diplomado. Igual me meto unos minutitos antes para probar que todo esté escuchándose y todo esto, ya saben. Vamos a esperar ahorita unos tres minutos, nada más, en lo que llega la demás banda, para que empecemos ya a trabajar. Ya estamos acá, listos para el diplomado. Bueno. La clase de ayer, pues bueno, nos quedamos ya en, vimos cómo importar, vimos algunas de las bases para las cuestiones de las interfaces, qué interfaz debo comprar, cómo escoger una buena interfaz, cómo trabajarla. Saludos, Edgar, ahí Belardi. Cómo trabajarla, cómo, pues, escoger un poco el material y sobre todo los fundamentos, que fue lo que vimos en la clase de ayer. La gente que no se logró meter el día de ayer, pues bueno, como pudieron ver ya, las clases están ya grabadas, están ahí en, van a estar disponibles todo el diplomado, por si quieren repasar alguna cosa, pues van a estar ahí disponibles en la misma página de Livestream, en el canal. De hecho, ya dice ahí clase 1, clase 2. Saludos, Pedro. Saludos, Alex, también. Ahí, saludos a todos los que ya se están empezando ahorita a conectar. Bueno, como les digo, vamos a esperar unos tres minutitos más para que den las ocho en punto y ya empezamos propiamente con lo que es el diplomado. Este, Lalo de Pachuca también, pues buenas noches, buenas noches ahí al buen Lalo y a todos en general, los que estén conectados, les agradezco mucho, que también que estén el día de hoy ya, pues, volviendo otra vez aquí a continuar con esta segunda clase de lo que va a ser el diplomado de Pro Tools. Buenas noches, Carlos, buenas noches, Mauricio. Presente, ya andamos acá pasando lista. Qué chido. Bueno, les estaba comentando, bueno, les repito rápidamente la dinámica ahorita para aprovechar el último minuto en el sentido de que, pues, bueno, hay que estar aquí todos los días, tratar, bueno, tratar de estar todos los días lo más que se pueda porque son tres semanas que van a estar un poquito intensas. La clase de hoy sí ya va a ser, ya vamos a ver lo que es edición, vamos a ver herramientas de edición, modos de hacer zoom, manejo de navegación, sobre todo en la ventana de edit, que va a ser algo muy, muy importante. Saludos desde Venezuela, dice Daniel. Un abrazo ahí a Daniel, a Daniel Vázquez, a Venezuela, un abrazote. Y, bueno, pues, ya prácticamente ya estamos sobre la hora. Ya pegué ahí el link, no sé si ya lo vieron, pero pegué el link de la práctica correspondiente a lo que vamos a hacer, de hecho, el día de hoy. Ya lo subí a RapidShare, no sé si alguno ya lo pudo descargar o si tuvieron problemas también porque, al parecer, se saturó mi Dropbox el día de ayer y me mandó a la goma. Me dijo que la banda no era suficientemente ancha y, bueno, pues, no me dejaba, me bloqueó mi cuenta. Y, bueno, pues, no sé si ustedes ya lo lograron descargar, pero ahí está el link. Está aquí mismo, de hecho, abajo del video donde están viendo ahorita esto. Ahí dice Material Practica 1 y ahí hay un link. Ahí le dan click y pueden descargar el material que vamos a estar utilizando en la clase de hoy. Bueno, voy a poner yo varias sesiones ahorita, pero ese material les va a servir para que ustedes puedan, practicar un poquito lo que estamos viendo. Este, ah, saludos ahí a Luis Funk, a Andrés también. Muchas gracias, Andrés. Amigo, no tengo la computadora con el programa, pero estoy haciendo mis apuntes. Bien, entonces, Joel, digo, cuando consigas el software, seguramente va a estar muy, muy bueno. Ayer entré a las 8 p.m. hora de Perú y, pues, resulta que tiene que ser 9 acá, no coinciden, acá para que coincidan las horas. Sí, las 8 p.m. son de la Ciudad de México, ahí DJ Celso. No sé cuánto hay de diferencia, parece que, por lo que me mencionas, parece que hay una hora de diferencia aquí con México. Por favor, chequen eso de las horas de diferencia. Hay una cuenta ahí en Livestream que tiene un horario que sale una cuenta regresiva. No le hagan caso a eso, porque esa es la hora del este o no sé de dónde, que es lo que me obliga a poner. O sea, no puedo cambiar eso. Entonces, más bien, es a las 8 de la noche, aquí, este, de, de, de la hora de la Ciudad de México. ¿Cómo vas? Dice Fernando Borbric, un abrazo ahí el buen Fernando que nos está viendo desde Ecuador. Un abrazote a Fernando. Lucho Lozada desde Argentina, también un abrazo. Y, pues, bueno, pues vamos a arrancarnos. Igual les voy a repetir un poquito la dinámica de las preguntas para que no nos hagamos bolas. Las preguntas, pues, son en tiempo real. Pueden preguntar en el momento que ustedes quieran. De hecho, esa es la razón por la que lo estoy haciendo en vivo, precisamente para que ustedes tengan la oportunidad, y yo también, pues, de retroalimentarnos, de, 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 de mandarnos mensajes y poder contestar todas sus preguntas. Les pido nada más de favor que las preguntas que sean relacionadas con un tema distinto a lo que estamos viendo en este momento, este, me las manden, por favor, mejor al correo o al Facebook o al Twitter de Cicuta Records. Ahí, con todo gusto, les voy a tratar de, de responder lo más que pueda sus dudas, también de acuerdo a lo que ustedes necesiten. Pero, eh, las preguntas, por favor, que sean de acuerdo a lo que estamos haciendo en clase en este momento, para que no se nos vaya a ir el, el tiempo demasiado, ¿vale? Ese es un favor nada más. Pueden preguntar lo que ustedes quieran. Y, bueno, pues, vamos a, vamos a iniciar. Aquí, eh, bueno, el día de, de ayer, pues, vimos cómo importar audios, que, de hecho, importamos estos, estos tres, que son los correspondientes a la, a la práctica que les había dejado por ahí. Eh, Andrés dice, ya pude descargar los videos. ¿Qué? Ya se pueden. Sí, Andrés, de hecho, el link, les decía, está aquí abajo en RapidShare. Está lentísima. Posiblemente sí, Charlie, te pido ahí paciencia. Para, es que está pesado, de hecho, los archivos. Se los mandé a 100 WAV, sin compresión y nada. Pero, este, ahí con un poco de paciencia, déjenlo descargando. Si quieren, hasta que acabe la transmisión. O sea, ahorita, tranquilos, para que no se les vaya a alentar también la transmisión y se les vaya a trabar por ahí, este, alguna cuestión. Eh, si quieren, descarguenlo posteriormente, eh, tranquilos. O sea, ahí, ahí se va a quedar el link. Y, y bueno. Sale. Eh, vamos a empezar, entonces. Este, sí, Pro Tools, ya, ya, ya lo, ya lo, lo vamos a abrir. Y, y bueno. Eh, ayer nos quedamos, precisamente, en esta parte de la, de la, de la, de importar un audio. Ayer importamos unos audios. Y les decía que, de este lado, en los clips, aparecen la lista de, de, de clips. En esta parte, son los nombres de los archivos que yo estoy importando. Si yo presiono Alt, como les mencionaba ayer, eh, y, y aparece una bocinita. Se cambia una bocinita. Y, bueno, esto me da la oportunidad de escuchar un fragmento de lo que está ahí. ¿Sale? Si yo dejo presionado. No, no escucho ni madres. A ver, espérenme un segundito. Déjenme asegurar de que están mis salidas correctamente seteadas aquí. Ahorita, no, no, no me hagan caso de lo que sea. Bueno, estas son las pads de audición. Esto lo vamos a ver más, más adelante. Ahorita, nada más es para que ahorita podáis ir a escuchar porque no me, me está quedando mal esto. Ahí está. ¿Sabe? Entonces, si presiono Alt y le doy click, puedo escuchar un preview, un ligero preview de lo que está sucediendo aquí. ¿Vale? Igual ahí, DJ Celso, por favor, mándame esa pregunta al correo que es acerca de las capacidades de la compu. 4 GB de RAM, sí debe de correr el Pro Tools 8. Ah, no, pero con Windows 8 el Pro Tools corre o no corre. Con Windows 8 sí, sí te corre el Pro Tools, pero el 11 me parece. La 10, no sé si la última actualización te alcanza a correr en el 8, pero la 10 corría en el Windows 7. ¿Sale? Pero bueno, eso mándamelo por favor ahí al correo para eso. Sí, sí, el correo es el mismo. Ok, bueno, ahí está Tonali. ¿Sale? Entonces, de esa manera vamos a poder escuchar un ligero preview y simplemente si yo quiero arrastrar algo de que me guste de mi lista, de lo que tengo que importar, lo jalo simplemente a mi lista de tracks o a mi espacio de trabajo y automáticamente me va a colocar los audios aquí. ¿Sale? Lo primero que voy a ver es cómo navegar un poquito aquí en Pro Tools. ¿Vale? Vamos a ver el programa muy, muy a fondo. Entonces, les sugiero que apunten todo lo que son shortcuts y todo esto del proceso para que lo podamos estar manteniendo muy bien el curso. ¿Sale? A ver, bueno, para navegar entonces, lo primero que vamos a hacer es ver la primera herramienta, que es la herramienta de selección, que es la tradicional, la que está aquí en el centro, esta, es la que vamos a escoger, que es la que hemos estado hasta ahorita, pues nada más viendo, nada más, ¿no? Bueno, vamos a ver algunos shortcuts, algunas cosas que son importantes. Primero que nada, ¿cómo nombrar un track? ¿Ok? Aquí están los tracks. Para nombrar un track, le voy a dar doble clic donde está el nombre del track. Suena muy lógico. Y aquí le puedo poner el nombre que yo quiera al track, ¿no? Locutor 1 o lo que yo quiera. Ahora, aquí en esta ventana, yo no necesito darle OK y luego darle clic al siguiente track para nombrar el que sigue, ¿sale? Lo puedo hacer presionando comando abajo o comando arriba, ¿sale? Si se fijan, cuando presiono comando abajo, o sea, las flechitas, pues las flechitas abajo y arriba, estoy cambiando de track automáticamente. Entonces, yo puedo empezar a nombrar así rápidamente. Por ejemplo, si fuera una batería, pues pondría aquí quizás bombo y bajo y pongo tarola, y bajo y pongo contras o lo que sea. Y hago los nombres muy rápido. Obviamente, ahorita ya devalué todo esto. Aquí debe ser locutor. Abajo debe ser música. Y el de abajo va a ser, no sé, comercial. ¿Sale? Entonces, puede nombrar sus tracks de esa manera. Es importante que los nombren para que no vayan a perder el hilo. Bueno, ahora sí. Lo primero que voy a ver es el zoom. ¿Ok? Maneras de hacer zoom dentro de mi ventana. ¿Sale? Hay infinidad de maneras de hacer zoom. Una de ellas es presionando la letra R y la letra T del teclado. Cuando yo presiono la letra R, hago zoom in. Y cuando yo presiono la letra T, más bien al revés. La R es zoom out y la T es zoom in. ¿Ok? Cuando presiono la letra T, es zoom in y R es zoom out. La realidad de los shortcuts es que llega un punto en el que ya no sabes ni qué letra estás apretando. Tú pones la mano ahí y le aprietas y lo hace. Pero bueno, es la letra R y la letra T. Para que estos shortcuts funcionen, es necesario que esté activada esta cosa que se llama Keyboard Focus. ¿Ok? Entonces, tengan cuidado. Asegúrense de que esto, los videos, cada cuándo son los videos, dice Jay, son diario, de lunes a viernes a las 8 de la noche. Vale. Un abrazo ahí a Jay. Entonces, de la A a la Z, aquí está este botoncito. Si yo lo tengo apagado, la R y la T y todo eso, pues no me va a funcionar ni ningún shortcut de los que estoy viendo. Esto sirve para que los shortcuts se vayan dependiendo de la sección en la que yo esté. Ya lo veremos más adelante. Por lo pronto, asegúrense de que esto está encendido en amarillo en la ventana de edición, porque si no, no les van a funcionar nada de lo que les estoy diciendo. Y otra cosa muy importante que es lo que veíamos ayer, es que el idioma del teclado esté en inglés. ¿Ok? Ay, wey, demasiado zoom. ¿Sale? No en español, en inglés tiene que estar para que todos estos shortcuts que les voy a mencionar funcionen correctamente. ¿Ok? Bueno, entonces la primera manera de hacer zoom es con la R y con la letra T. Otra manera es presionando Alt, lo dejo presionado, y con el scroll del mouse, o sea, la chichita, ya saben, con este, ¿no? Pueden ustedes, presionando Alt, hacer Zoom In o Zoom Out, si muevo hacia arriba o hacia abajo. ¿Sale? Es otra forma de hacer zoom. Entonces, la verdad es que es bastante sencilla, esta es muy práctica, y el R y T, pues también es bastante útil. Bueno, además de estas opciones, tengo aquí arriba esta herramienta que se llama Zoom, herramienta Zoom, que es una lupita como cualquier programa, ya saben. Y en esa lupita, pues simplemente presiono y empiezo a hacer zoom, si yo quiero, ¿no? Si quiero hacer Zoom Out, pero voy a presionar el command, digo, la tecla Alt. Cuando yo presiono Alt, se vuelve lo contrario. Esto es algo que también va a estar sucediendo cotidianamente ahora en Pro Tools que estemos viendo. Con Alt voy a hacer lo opuesto a lo que yo venía haciendo anteriormente. ¿Ok? Entonces, si con la lupa hago Zoom In solito, con Alt se voltea y hago ahora Zoom Out. ¿Sale? En realidad, ustedes se van a acomodar con la herramienta que a ustedes les venga mejor. Yo utilizo mucho R y T y el scroll del mouse. La verdad se me hace mucho más rápido que irme a herramientas, escoger la lupa y empezar a aplicarle y hacer todo esto. ¿Sale? Pero ustedes deciden qué opción es la que mejor les viene. Cuando tengo la herramienta de Zoom, yo puedo hacer un recuadro. Y ese recuadro me va a llevar a tener un zoom del tamaño de ese recuadro, ¿no? Y tengo otra cosa que se llama Marquee Zoom, que eso es presionando Comando. Si yo presiono Comando, me permite hacer un zoom tanto horizontal como vertical. O sea, un zoom de la ganancia también. Puedo hacer grande la ganancia o pequeña. Eso también lo puedo lograr aquí arriba, en esta parte de acá. Presionando este botón, voy a hacer zoom. Bueno, aquí está. Y le doy hacia arriba o hacia abajo. Con esto, el zoom, si se fijan, es vertical. Yo, en lo personal, les sugiero que no utilicen mucho este zoom, porque tiende a confundir. O sea, si yo veo una onda que está así, por ejemplo, yo voy a pensar que está sumamente saturada. Y no. Lo que sucede es que tiene un zoom muy marrano de manera vertical. Bueno, y entonces, ¿cómo le hago para que regrese todo a la normalidad? Bueno, para que regrese a la normalidad, le dan doble clic a la herramienta de zoom. Entonces, eso los regresa al 100% de su zoom. O sea, como debe de estar, para que no los confunda la cuestión de la ganancia, que piensen que está muy saturado o muy bajito, de acuerdo a que si ustedes hicieron zoom de manera vertical, con la amplitud. ¿Vale? Bueno, ¿qué otra cosa? Aquí tenemos también, dentro de la misma herramienta, otra subherramienta que se llama single zoom. Lo cual, en lo personal, me parece una verdadera barra basada, pero ahí está. Lo que hace es hacer un solo zoom, un solo paso de zoom, y regresar a la herramienta que tenías anteriormente. Por ejemplo, si yo tengo la herramienta de selección, selecciono un pedacito o lo que sea, y quiero hacer un solo paso de zoom, pongo la herramienta single zoom, le doy un clic, y automáticamente me regresó a la herramienta de selección. No le veo mucho sentido, la verdad, en lo personal, pero se las explico para que sepan que ahí está. Ok, bueno, ¿qué otra manera? También el zoom vertical, ojo, también está de este lado, del lado derecho, en la esquina superior derecha, en esta como, pues sí, como forma de onda que aparece aquí, que más bien parece un avioncito, o algo así. Si le dejo apretado y le hago el mouse hacia arriba o hacia abajo, también modifico el zoom de manera vertical. Ok, como les digo, les sugiero que no utilicen ese tipo de zoom, a menos que sepan lo que están haciendo, para evitar que se les vaya a despedorrar esto. Es necesario tener para estas clases el Pro Tools, o lo puedo ir comprando, dice Andrés. Lo puedes ir comprando, o sea, tranquilo, estas clases van a quedar, toma tus apuntes Andrés, y cuando tengas el programa, pues ya podrás practicar. Si es necesaria la práctica, eso sí estoy convencido, porque si no, pues se les va a olvidar todo de un día para otro. Pero sí, Andrés, no hay problema, ahorita puedes trabajar sin el software y tomar las clases. Vale, ese es ese tipo de zoom. De este lado tenemos unas memorias también, del 1 al 5, que también son zoom. Yo puedo grabar una memoria, por ejemplo, no sé, hago un zoom así, extremo a ese tamaño, por ejemplo. Yo puedo grabar ese zoom en alguna de estas memorias presionando Comando, en el caso de Mac. Acuérdense que en el caso de PC, todo lo que yo diga Comando se va a cambiar por Control. Entonces, si yo presiono Comando y lo grabo, por ejemplo, en la memoria número 1, si se fijan, aquí va a parpadear, ahorita que le dé, ahí está. Y ya lo grabé en la memoria número 1. Entonces, de tal suerte que si yo salgo del zoom, estoy hasta acá, y quisiera regresar a ese zoom, que ya hice muy, muy detallado, vuelvo a presionar el 1, y automáticamente el zoom me lo va a hacer al tamaño que yo tenía programado, que yo programé en el 1. Ok. Esos zooms también los puedo llamar con un shortcut, no necesariamente dándole clic con el mouse. Entonces, el shortcut para grabarlo en Mac es presionando Control y los números, los números del teclado alfanumérico. Ojo, estos números son los que están arriba de las letras, el teclado. Ok, no el teclado numérico, que sea del lado derecho, sino el alfanumérico. Entonces, si yo presiono Control 1, voy a llegar a ese zoom, Control 2, Control 3, 4 y 5, para llamar cada una de estas memorias. Ok. En caso de PC, en lugar de presionar Control, van a presionar el botón de inicio. Ok, el de las ventanitas estas de Windows. Ese botón de inicio, más los números, y van a llamar de esa manera las memorias, en caso de que quieran utilizar esa función. La realidad es que es muy cómodo navegar con el scroll y presionando Alt, como les decía, hacen el zoom de volada y la verdad no se tardan tanto. O sea, eso es lo que en lo personal yo utilizo. Ustedes podrán utilizar lo que ustedes quieran. No cargan nada por donde lo subiste su tutorial. Saludos. Yerco, la subí a RapidShare. Chécalo ahí en el link. Está aquí mismo en la clase 2, abajo. El link lo volví a subir, pero ahora RapidShare. Chécale si lo pueden descargar por ahí. Y ya voy viendo. Muchas gracias ahí por tus comentarios. Bueno. Sale. Entonces, ahí ya tenemos un chorro de maneras de hacer zoom. Otra forma también de zoom horizontal son estas flechas que están aquí, con la cual puedo hacer zoom in y zoom out también de la misma forma, con las flechas también. O sea, todo hace exactamente la misma cosa, solamente que son muchas maneras diferentes. Ustedes ya ocuparán la que más les acomode, pero, bueno, son las maneras que existen. Aquí hay una opción que también tiene que ver con el zoom, que es este primer botón que está aquí, que se llama Zoom Toggle. Esta herramienta, ahí aparece el nombre, Zoom Toggle. Y lo que hace es crearte un preset de zoom en cuanto a la altura de los tracks. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso cuando veamos la altura de los tracks. ¿Qué es la altura de los tracks? Ya vimos el zoom dentro de la navegación. Ahora, la altura de los tracks se refiere a qué tan obesos o qué tan flacos están los tracks. En esta reglita que está aquí, en cualquier track, yo puedo escoger entre diversos tamaños, micro, mini, small, extreme, fit to window, no sé. Si le pongo fit to window, por ejemplo, pues me va a llenar toda la ventana con el ancho del track, ¿sale? Yo puedo también escoger un tamaño micro, y entonces me lo hace así, sumamente delgadito. Aquí también aplica el shortcut de presionar alt. Si presiono alt, acuérdense que se ven afectados todos los canales. Entonces, si yo presiono alt y le pongo micro, entonces me lo va a hacer no solamente en uno, sino me lo va a hacer en todos los canales, ¿sale? Ahora, el shortcut para eso, para hacer delgados o anchos los canales, es presionando control y las flechas arriba y abajo, ¿sale? Si yo presiono control arriba, el track se hace más ancho, control abajo, el track se hace más delgado, ¿ok? En caso de PC, sería botón de inicio, con las flechas hacia arriba y hacia abajo. Ahora, con la lógica que estamos viendo, si yo quisiera hacer anchos o delgados todos los tracks con este shortcut, entonces en lugar de presionar solamente control, voy a agregar alt. Voy a presionar control, alt, arriba y abajo. Al hacer eso, todos los tracks absolutamente se hacen gordos o se hacen delgados, ¿sale? Bueno, eso en cuanto al ancho de los tracks, que también es otra de las cosas que están importantes. Y necesita estar registrado en RapidShare o no lo puedo descargar. Puta, bueno, voy a checar eso de la práctica. Es que me lo bajaron de varios servidores. Voy a checar MegaBloat. Todavía existe MegaBloat. Bueno, sí, lo voy a checar. Voy a checar eso, voy a volverlo a subir, a ver cómo le hacemos. Y si no, pues voy a tener que mandárselos prácticamente por mail. Yo creo que a cada uno hay la práctica, porque parece que, no sé, que no se está pudiendo. Según yo, no tienes que tener cuenta de RapidShare. Más bien, le das clic donde dice descargar. Ahí DJ Celso, me parece que lo descarga. Debería, no sé si les obliga a tener cuenta. Pero bueno, ahorita, bueno, voy a checar eso del link, porque ya se están poniendo bien hostiles los servidores para poder subir eso. Prueba con Dropbox. Lo tenía en Dropbox, Efraín, pero me dijo que el Dropbox, que había demasiadas descargas al mismo tiempo y que no tenía suficiente banda y que si quería más banda, pues que le invirtiera, ¿no? Y que pagara la membresía, ya sabes. Y pues tengo la versión gratuita. Entonces no pude hacer eso, Efraín. Pero sí, lo tenía en Dropbox, de hecho, anteriormente. Bueno, sale. Entonces, bueno, les decía, eso en cuanto al ancho de los tracks. Ahora, aquí tenemos también esta opción que es la que les mencionaba, que es el Zoom Toggle. El Zoom Toggle lo que me va a hacer es guardar un preset de ancho de tracks y de lo que estoy visualizando en ese momento. Para configurarlo, me voy a ir al menú Setup. Luego me voy a ir a Preferencias. ¿Ok? Y en la pestaña de Editing, Editing, aquí está esta opción que está de este lado que dice Zoom Toggle. ¿Ok? Aquí es donde yo voy a configurar qué es lo que va a hacer ese botón. ¿Sale? Aquí el Zoom vertical lo quiero en selección, el último utilizado, el Zoom horizontal como lo quiero, en el caso del MIDI, la altura del track, lo que estoy viendo, todo esto. ¿Sale? Yo les sugiero que pongan esto. La manera, en lo personal, que me parece más útil utilizar esto es tener la altura del track en Fit to Window. Pero hay gente que lo pone esto en micro. De hecho, por default me parece que está en micro esto, en lo más pequeño. Y cuando aprietas el botón, lo que hace es hacer delgaditos los tracks, por default, así el programa. Yo lo tengo configurado para que utilice Fit to Window y de las vistas, que sea la última que estoy utilizando. O sea, si estoy viendo Waveform, que me ponga Waveform. Si estoy viendo Volumen, que me ponga Volumen, Automatización de Panero, que me ponga eso. Entonces, yo lo estoy utilizando así. ¿Qué es lo que va a hacer ese botón? Ahorita le voy a dar OK. Una vez que ya le puse aquí Fit to Window, y ese botón lo que va a hacer es que cada que yo lo apriete, me va a hacer el ancho del track del tamaño de mi pantalla. Lo padre de esto es que su selección es lo que se va a ver afectado. Si yo selecciono este pedacito y aprieto el botón, ese pedacito es el que me va a mostrar en grande en mi ventana. Y uno de los tracks tiene como media hora de locutor. Sí, sí tiene media hora de hecho de locutor. Es lo que hay. 16 minutos, me parece. Pero bueno, de hecho es la idea, que evitemos todo eso, este buen lírico. Bueno, ¿sale? Entonces, con eso yo puedo hacer el zoom rápidamente y poder ver en una sola ventana muy cómodo el zoom grande, digamos, en la altura del track. El shortcut para esto es la letra E. Si yo presiono E, automáticamente se activa el zoom toggle. Entonces, tengo la posibilidad de navegar donde yo quiera y ver en grande automáticamente la forma de onda si yo lo configure así. ¿Sale? Cada vez que yo aprieto la letra E, la altura del track se hace alta y me respeta mi selección y me lo pone del tamaño de la pantalla. ¿Sale? Entonces, es una herramienta bastante útil también en cuanto a navegación, en cuanto al zoom, para poder hacer eso. ¿Qué mal? Me falla el live stream, nomás se traba. Dale refresh. César, ahí por favor, si se te traba o algo, no debería trabarse. Más bien, también depende mucho de la conexión a internet que haya por allá. Pero, bueno, este servidor que es el mismo de Mega Upload, que está en el mismo creador de Mega Upload, pero diferente nombre. Ok, gracias ahí a DJ Celso. Vamos a probar. Déjame ahí el link, porque no lo veo, de hecho. Pero déjame el link ahí del servidor que dices para intentar subirlo ahí a ver si ahí ya funciona. Bueno, ¿sale? Entonces, eso es el zoom ahorita. Nada más la herramienta de zoom. Solamente todas estas maneras que acabamos de ver, pues es nada más para hacer puro zoom. Ok. Ahora, ya que estamos aquí en nuestra ventana, ahora sí vamos a empezar a ver un poquito las herramientas y algunos shortcuts para comenzar a editar. Por ejemplo, esto que tengo aquí, pues es un comercial de Downey ahí, que sale un güey ahí diciendo que como una diosa se siente cuando respira el aroma, ya saben, y todo esto. Entonces, pues suena así el comercial. Como una diosa, así me siento cuando me visto a la mañana. Ahora descubrí que me puedo sentir así durante todo el día. Presentamos el nuevo suavizante Downey concentrado. Bueno, la cosa de esto es que este comercial tiene que durar 20 segundos. Eso es el reto, ¿no? Hacer que dure 20 segundos. Cuando un locutor graba o te mandan los audios de algún locutor, como fue en este caso, que en este caso nos mandaron ya los audios del locutor, pues como dice ahí el buen lírico, pues sí, es como media hora de esto. Los videos se cargarán al canal de YouTube. No se van a cargar. Los videos van a estar aquí en Livestream nada más. Puedes meterte cuando quieras, mientras dura el diplomado, pero no se van a cargar en YouTube. Van a estar aquí en Livestream nada más. Bueno, entonces, bueno, les decía, ya se me fue el avión. Ah, sí, el locutor tiene como media hora aquí de grabación de su voz, porque se equivoca, porque dice lo que quiere, porque no lo logra, y te da diferentes formas de verlo, ¿no? Así me siento cuando me he visto a la mañana. No, por ejemplo, eso. Esto. Bueno, y también, si se equivoca, pues aquí van a aparecer sus maldiciones también. No, por ejemplo. Entonces, todo esto que está aquí, pues lo grabó el locutor ahí, y te lo mandan, y te dicen, pues edítamelo, y tiene que durar 20 segundos, ¿ok? Esa es la misión. Entonces, bueno, una vez que esté esto de la locución, pues simplemente ustedes lo que van a tener que hacer es editar. Vamos a ver ahorita algunas herramientas para poder editar, para poder cortar, cómo vamos a poder hacer esta edición para que ustedes lo puedan hacer en la práctica y en cualquier ámbito. La primera tecla, la primera shortcut que voy a aprender es lo que es el split o dividir un track. Cómo cortar un track o dividirlo para poderlo trabajar, ¿sale? El shortcut es la letra B de burro. ¿Ok? La letra B, cuando yo presiono la letra B, me hace un corte en el punto donde yo quiera presionar la letra B, ¿sale? Aquí, o aquí, o aquí, o aquí, no sé. Donde yo quiera hacer un corte, presiono la letra B, y listo. Entonces, con eso me permite hacer cortes. Ahora, también puedo borrar pedazos seleccionando y presionando la tecla suprimir, o sea, delete o la de borrar. Lo hago y también me quita el pedazo. Y bueno, con eso voy a comenzar por ahora a trabajar un poquito, ¿sale? Lo que yo voy a hacer ahorita es ir escuchando con lo que vimos ayer del botón de solo y esto para que no se pierdan con los demás tracks, las frases. Así me siento cuando me visto a la mañana. No, ahí está muy bajito. Vamos a subirla aquí. Como una diosa. Así me siento cuando me visto a la mañana. Entonces, fíjense cómo lo dice como 50 veces. De hecho, todo esto es de como una diosa, como una diosa, como mil veces. Y la idea es que ustedes escojan la que mejor le haya salido al locutor, ¿no? Bueno, sale. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es crear un nuevo track para que en ese nuevo track vayamos copiando o subiendo los pedacitos que nos van a servir para poder ya tener nuestro audio de locución final. ¿Ok? Editado. Para crear un nuevo track, lo que voy a presionar es el siguiente shortcut. Shift, comando, N. ¿Ok? Shift, comando, y N. Este es el shortcut para un nuevo track. En caso de PC, Shift, Control, N. ¿Sale? Con eso les abre esta ventana que dice nuevo track y en esta ventana ustedes ya pueden crear los diferentes tipos de tracks. Aquí tenemos el track si lo quiero mono, si lo quiero estéreo. Si ustedes tienen un sistema HD o tienen una expansión les van a aparecer aquí el 5.1, el cuadrafónico, 7.1 y todo eso. Aquí ahorita nada más el mono y estéreo porque es una versión estándar de Pro Tools. De este lado tenemos los tipos de tracks que son audio track, track auxiliar, master fader, MIDI, instrument track, en HD tenemos el BCA, tenemos este otro tipo de tracks, pero bueno, ahorita vamos a concentrarnos en el audio track que es lo que vamos a ocupar aquí. De este lado es la base del audio. Si quiero que esté en samples o en ticks, esto lo vamos a ver en la clase de mañana muy a fondo cuando hagamos un remix y en ese remix pues va a cobrar sentido todo esto. Ahorita no se me claven en esa parte. Ahora, este menú pues bueno, se ve bastante intuitivo inclusive, pero vamos a ver los shortcuts de este menú. Lo importante aquí es que ustedes conozcan los shortcuts para que puedan trabajar lo más rápido que se pueda sin ningún problema. ¿Ok? Para trabajar muy rápido, por ejemplo, para mover este campo entre mono y estéreo, voy a presionar comando y las flechas izquierda y derecha. Voy a hacerle un poquito de zoom para que lo veamos bien. Sin necesidad de usar el mouse, si yo presiono comando izquierda y derecha, voy switchando entre mono y estéreo. ¿Sale? Si quiero cambiar el tipo de track, presiono comando arriba y abajo, las flechas. Y con eso voy cambiando el tipo de track. Entonces, lo puedo hacer con shortcut sin necesidad de estarle picando ahí. Esto les va a dar muchísima velocidad a la hora de trabajar. Para mover entre los samples y los ticks, voy a presionar alt comando arriba y abajo. ¿Sale? Así muevo ese campo y listo. Ahora, si quiero yo agregar más renglones, o sea, más, digamos, lo equivalente a presionar este signo de más que lo que hace es agregar más renglones para poder crear otro tipo de track diferente y al mismo tiempo, entonces voy a presionar comando el signo de más y el signo de menos del teclado numérico. Si presiono eso, con el signo de menos quito y con el signo de más agrego. Ese digamos que sería el otro shortcut. Entonces ya tengo varios shortcuts que me van a permitir navegar en esta ventana y crearla automáticamente. ¿Sale? Entonces, shift comando N, si lo quiero estereo, si lo quiero mono, yo ya me voy moviendo directamente con el teclado sin necesidad de utilizar el ratón. ¿Sale? Por lo pronto, ahorita nada más voy a crear un track mono de audio y listo. ¿Sale? Entonces le voy a dar create y automáticamente me va a crear este track. Bueno, no automáticamente, más bien, yo lo hice, yo lo creé y me crea este track que es un track de audio mono que está aquí. ¿Sale? A este audio le vamos a poner de nombre vaciado o el nombre que ustedes quieran porque ahí vamos a estar colocando todo lo que son los audios que cortemos o copiemos. ¿Sale? Ok. Ahorita asegúrense también de que de este lado el modo de edición que estemos utilizando ahorita sea Sleep. Vamos a ver cada uno de estos modos también pero por lo pronto déjenlo en Sleep para poder entender las herramientas por lo pronto así muy básico para empezar a entender poco a poquito e ir profundizando hasta llegar pues a un nivel un poquito más avanzado en cuanto al manejo del software. Ok. Entonces ya que creé este track ahorita pues voy a escuchar como una diosa tranquilamente lo que va diciendo el locutor. Tengo esta herramienta la primera que se llama herramienta de trim que es esta ok que es esta que está aquí esa herramienta lo que hace es pues arrastrar o cortar los pedacitos de las orillas de un clip ojo por ejemplo este clip ahorita está durando como media hora como ya se pudieron dar cuenta o no 16 minutos o algo así entonces lo que estoy haciendo es trimear todo este clip es demasiado para eso son los cortes que les mencionaba hace un momento para que ustedes puedan hacer un corte aquí por ejemplo con la letra B como les decía y entonces ya con la herramienta de trim ustedes puedan cortar este pedacito o este de acá o este de aquí o yo que sé o la parte que ustedes necesiten ya de este pues del audio que están haciendo eso es esta herramienta ahora antes que nada para navegar en estas herramientas hay shortcuts ok estos shortcuts son bastante sencillos es desde la F5 hasta la F déjenme ver cuál estoy pisando hasta la F10 ok entonces F5 sería zoom F6 F7 F8 F9 y F10 digamos que están en orden les repito yo la neta ya no sé ni siquiera cuál estoy apretando en ese momento están en orden entonces simplemente pones la mano ahí y vas cambiando de herramienta sin necesidad de utilizar el mouse ok este otro otro shortcut para hacer eso mismo es presionando comando y los números comando 1 hace zoom comando 2 aquí está hace herramienta de trim 3 4 5 comando y los números del alfanumérico acuérdense los que están arriba de las letras porque si no les va a ser otra cosa diferente ¿sale? entonces puedo switchar así entre las herramientas y por eso ahorita quizás cuando estaba yo aquí aquí haciendo lo del ejemplo pudieron ver que automáticamente pues estoy cambiando de herramientas sin necesidad de utilizar el mouse ok por esos shortcuts esto les va a dar mucha velocidad a la hora de trabajar eso es lo más importante que se obtiene de los shortcuts porque finalmente pueden ir con el mouse subir y regresar ¿sale? ok ahora esta herramienta de trim como ya vimos que puede cortar de un lado cortar del otro de la misma forma si se fijan el trim cambia de sentido cuando rebasa el centro del clip ¿ok? ¿por qué? porque lo que asume es que voy a cortar de este lado o cortar de este lado este sería un trim in ¿no? y este sería un trim out para quitar ok pero digamos que yo lo que quiero es no sé como una diosa yo nada más quiero la frase como una diosa ¿ok? así como una diosa así lo quiero hasta ahí ¿qué es lo que yo voy a hacer? pues hacerle un trim para no agarrarlo desde hasta acá y arrastrarlo aquí ¿sale? yo puedo voltear el corchete del trim presionando alt si yo presiono alt como les decía alt hace lo opuesto entonces si aquí es trim in si yo presiono alt se vuelve trim out entonces simplemente le doy clic aquí y como una diosa y ya solamente tengo la frase de como una diosa ¿ok? ya no tengo todo lo que está ahí adelante eso en cuanto a la herramienta de trim ahora teniendo la herramienta de selección puesta yo puedo también hacer trim con los siguientes shortcuts yo puedo cortar por ejemplo si yo quisiera hacerle un trim out aquí como lo había hecho yo pongo el cursor en el punto donde yo quiera por ejemplo como una diosa quiero que se quede solamente como una diosa entonces esto de aquí eso no me interesa entonces en lugar de agarrar el trim y jalarlo y arrastrarlo hasta ahí lo único que voy a hacer es con la herramienta de selección poner el cursor ahí y presionar la letra S cuando yo presiono la letra S en ese momento hace trim out automáticamente ¿ok? o sea corté de donde está el cursor hacia adelante me hizo un trim con la letra S si yo presiono la letra A entonces me hace un trim de todo lo que esté atrás del cursor me lo va a quitar ¿sale? en el clip ojo esto es por clip por ejemplo aquí si hago un trim no crean que va a desaparecer esta región este clip solamente va a desaparecer la parte de atrás ¿sale? o sea aquí estoy haciendo la letra A para hacer un trim y bueno eso es lo que estaría haciendo en ese momento ¿sale? entonces ese shortcut es bastante útil para eso Marco dice ¿es posible utilizar elastic audio mientras reproduces? un saludo si Marco bueno no mientras reproduces el elastic audio lo vamos a ver más adelante usando polifónico cualquiera de los modos de elastic audio lo tienes que utilizar digo tú haces el elastic y después lo reproduces no podrías reproducir y al mismo tiempo empezar a mover el elastic porque no te daría el proceso este Marco me parece tal vez en HD porque en HD hay una herramienta de trim que tiene una bocinita pero eso ahorita lo vamos a ver más adelante Marco ahorita vamos a concentrarnos en esto pero sí creo que en HD así se puede escuchar el elastic al mismo tiempo bueno sale entonces tenemos esto y esas serían las maneras de hacer trim que nos van a permitir separar frases ok después tenemos la herramienta de selección que es la que hemos estado utilizando pero esta herramienta de selección tiene algunos cambios ok si yo presiono control por ejemplo teniendo la herramienta de selección puesta me aparece esta bocinita ¿sale? eso sería el shuttle y el scrub ok que lo que va a hacer es reproducir yo presiono control y si quiero escuchar alguna frase de alguna parte de esto ¿sale? no sé por ejemplo de hasta acá esta parte que está aquí yo presiono control y arrastro con el mouse esa parte hacia adelante yo no me sale bien una puta no me agarro puras groserías con esto pero bueno ahí está entonces lo arrastran hacia adelante y pueden escuchar como una diosa así me siento si lo que estoy haciendo es arrastrar el mouse hacia adelante una diosa también puede ser hacia atrás pero eso ya sería como traducción al arameo o algo así medio árabe ¿sale? pero bueno pueden escucharlo tanto hacia adelante como hacia atrás para con la bocinita ¿no? presionando control ahora si yo presiono además de control presiono control y alt esto se vuelve shuttle el shuttle es una herramienta que bueno se utiliza mucho con una perilla con las perillas generalmente para recorrer rápido o lento el audio y poder escuchar y tomar referencia de lo que estamos oyendo entonces si yo presiono control se vuelve shuttle normal y si le doy control y alt entonces la bocinita se vuelve blanca tiene una flecha ahora bueno es negra pero con una flecha en medio control y alt al mismo tiempo esto me permite reproducir a la velocidad a la que yo aviente el mouse ¿sale? si yo aviento el mouse rápido entonces ¿sale? entonces puedo recorrer y ir escuchando y puedo recorrer y escuchar algo o sea tal vez yo estoy buscando que no diga la grosería porque se equivocó entonces lo voy arrastrando todavía no lo dice entonces sigo avanzando puedo impresionar más rápido ahí está por ejemplo entonces ya lo encontré y entonces ahora puedo escanear me caga y ya encontré esta parte no me sale bien una puta locución que bueno se había molestado ahí el locutor porque no lo lograba en esa parte pero bueno entonces con control y alt pueden recorrer de esa manera con la velocidad y arrastrar ¿ok? muy parecido a lo que se haría con digamos con el con el scratcheo digamos con la tornamesa ¿no? que ya saben pueden hacerlo rápido lento y todo esto ahora muchos me preguntan oye ¿esto se puede grabar? en realidad no se puede grabar directamente si quieren grabarlo pues saquen una salida y grabenlo en un dispositivo externo y regresen o algo así esto que está aquí digo por eso hay softwares de DJs el tractor o varias cosas para poder hacer todo esto pero esto en realidad es para poder seguir o sea la herramienta está hecha para poder navegar para poder escuchar las diferentes etapas en las que yo esté manejando y pues bueno entonces me va a ayudar a hacer eso dentro de la misma herramienta de selección ¿sale? entonces simplemente presiono control o control alt dependiendo de lo que yo pues esté ocupando en ese momento ¿ok? la siguiente herramienta es el scrub o la manita ¿no? esta herramienta que está aquí que se llama scrubber scrubber hoy me estoy ya estoy ya estoy diciendo tontagas el grabber esta herramienta que es el grabber o la manita me va a ayudar a poder mover de lugar las cosas yo con esto lo puedo agarrar una cosa un clip y pasarlo a otro lado si yo quisiera ¿no? tranquilamente y eso es lo que vamos a estar haciendo de hecho ahorita al principio con estas herramientas ¿sale? ¿qué es lo que se debe de hacer? en realidad pues lo que se debería hacer sería cortar las frases que nosotros queramos como una diosa por ejemplo este de como una diosa y utilizar las herramientas diferentes para empezar a armar un track un track más o menos decente donde ya se me cerró y todo pues donde pueda decir las frases completas ¿no? diosa así me siento cuando me visto a la mañana ¿no? por ejemplo aquí este de así me siento cuando me visto a la mañana ir subiendo e ir armando de diferentes frases pues la frase que yo necesito que diga ¿no? en este caso pues sería esto como una diosa así me siento cuando me visto a la mañana ¿no? ahí ya lo dijo completito como una diosa así me siento cuando me visto a la mañana y había agarrado un pedazo de aquí y un pedazo de acá entonces esa es la idea ir armando poco a poco un track completo en base a los miles de minutos que tengo aquí en este track de locución que está enorme ¿sabe? vean todo eso es una grosería generalmente no vienen así o sea pero bueno así me lo mandaron y así viene entonces pues bueno todo esto que está acá Dios yo uso FL Studio y Ableton Live ajá eso está son buenos es muy buen software de hecho ambos sobre todo para cuestiones de búsqueda electrónica bueno sale entonces aquí ya tenemos eso y ya me permite entonces yo empezar a mover mis clips hacia arriba y empezar a armarme de una de una este pues de un track principal ya con las voces corregidas ¿ok? la siguiente herramienta que tenemos aquí arriba ahora sí es la bocinita solita el scrubber ¿ok? ya vimos cómo aparecer esta bocinita utilizando la herramienta de selección pero también tiene su herramienta sola si quieren utilizarla pues entonces ya saben lo que hacen hacia adelante o hacia atrás si presiono alt se vuelve la otra herramienta el shuttle ¿no? y todo esto que ya habíamos visto en la herramienta de selección solo que tiene su propia herramienta y luego sigue el lapicito el pencil que está aquí que nos va a permitir si yo dejo presionado cualquiera de las herramientas me aparecen otras opciones eso lo vamos a ver ahorita de hecho pero me va a permitir dibujar líneas en determinadas cosas por ejemplo yo puedo dibujar en la forma de onda de hecho pero necesito tener un zoom suficientemente grande ahorita si ven el lápiz está inhabilitado está como blanco si yo empiezo a hacer zoom bueno voy a quitar un poquito de este del didáctico para que podamos verlo si yo empiezo a hacer zoom llega un punto en el que ya el lápiz se hace de color ya me permite dibujar aquí cosas ¿ok? digo no voy a poner aquí mi nombre Raúl ¿no? ahí está no o sea no tiene sentido eso la idea de esto es corregir clips corregir pops por ejemplo digamos que si aquí hay un pequeño brinco que se dio porque le pegó al micrófono por alguna cosa de aquí por ejemplo se escucha diosa diosa ahí está crujiendo ¿no? en diosa 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 avisar ese golpe y hacerlo leve ¿para qué? para que ya no se escuche todavía se escucha un poquillo ahí vamos a bajarlo déjame ver dónde hay dios dios ya lo vi aquí está y con el lápiz entonces pueden reducirlo ahí con un buen pulso lo más que puedan y listo y con eso ya quedaría bien diosa así me siento todavía se escucha ¿no? o no así me siento diosa como una diosa como una diosa no sé si todavía se escucha o no como una diosa como una diosa como una diosa bueno ya no se escucha creo ya no sé si le estoy pegando a la mesa o algo cuando le doy play si es que le doy play ya la va a repasar como una diosa así me siento ok bueno pueden quitar ese tipo de pops con eso y este y ya lo pueden lograr sin ningún problema pero para eso es el lápiz nada más o sea para detallar pequeños clips cosas así muy muy pequeñas nada más por eso es que solo lo pueden usar con el loops bueno no nada más me refiero en la forma de onda con eso van a ustedes a pintar automatizaciones y todo eso más adelante pero bueno ahora hay otra herramienta que se llama Smart Tool que serían tres herramientas en una ok tres herramientas en una pues yo puedo agarrar aquí eso es dándole click arriba de las tres herramientas aparece el Smart Tool que sería tres herramientas en una ok el shortcut para activar el Smart Tool pues es presionar dos de las F's por ejemplo F6 y F7 al mismo tiempo por ejemplo y digo dos de las tres herramientas que estén juntas y automáticamente me va a generar la herramienta de este ¿Qué es lo que se llama? Hay un fade in si lo tengo del otro lado Aquí hago un fade in también en las esquinas Todo esto es con el Smart Tool Esta herramienta tiene todas las herramientas prácticamente Al mismo tiempo y pueden funcionar Para el zoom de lo que es el Pro Tools Porque a mí me sale muy grande Serafín, ¿podría repetirle tu pregunta? No lo entendí muy bien para el zoom lo que es el Pro Tools Porque a mí me sale muy grande Con R y T hace zoom, no sé cómo te está apareciendo Bueno, ahorita por favor repite tu pregunta Para que podamos ahí con todo gusto resolverla Bueno, entonces ese sería el Smart Tool Con eso ya me permite hacer las cosas pues también relativamente más rápida Sin embargo, pues también tiene algunos problemas Porque a veces yo quisiera por ejemplo tal vez Seleccionar un pedazo al inicio y no puedo Porque tengo la herramienta de trim Entonces no podría empezar a seleccionar a partir de este punto Entonces ahí sí sería bueno que cambiaran la herramienta Para que bueno, les permitiera hacer esto Digo, digamos, yo les voy a explicar las maneras que hay de hacer las cosas Y ustedes ya utilizarán la forma que más les acomode de acuerdo a sus necesidades Repite lo de las tres herramientas juntas, porfa Robert Sí, ok, las tres herramientas juntas Smart Tool Me voy aquí arriba Y dejo presionado Presiono el marco que tienen las tres herramientas Si yo presiono ese marco Me aparecen las tres herramientas juntas Y entonces si coloco el cursor arriba de la mitad Es selección Si coloco el cursor abajo es grabber Puedo utilizar la manita Si lo pongo en un lado es trim En el otro lado también es trim Y en las orillas sería fade in O fade out En las esquinas superiores En la esquina superior derecha y superior izquierda Sale Entonces eso sería buen Roberto por ahí De que Pues a pesar de que Bien, bien, pues ahí Pablo Bueno, qué bueno que te esté siendo útil de hecho Este, sale Bueno, entonces sería la herramienta El Smart Tool Que tienen todas las herramientas en una Para empezar a mover Ahora Dentro de las herramientas Como pueden ver Hay más herramientas Aquí, aquí metidas Estas ahorita me voy a brincar Las vamos a ver Más adelante Si lo vamos a ver Si se va a ver El tiempo Pero vamos a ver Las herramientas De grado De la manita Que son estas En la sección ¿Ok? En la primera La primera Pues es la normal Que se llama Time La primera herramienta Que lo que hace Como ya les había mencionado Es mover Los clips De un lado a otro El problema con esta herramienta Es que Si yo tengo varios tracks Ahorita voy a hacer aquí Hoyos al azar Nada más Para mostrarles No, no, no Estoy haciendo algo coherente Selecciono Si yo presiono Shift Por ejemplo Y quiero seleccionar varios Varios clips Fíjense lo que sucede Me selecciona Areas ¿Ok? Por eso se llama Time Porque va en la línea de tiempo Y me selecciona Areas No puedo seleccionar salteado Digamos Fuera del tiempo Algunos clips Que yo me quisiera llevar ¿Ok? Eso es una desventaja Del grabber En Time ¿Ok? Pero a la vez es una ventaja Porque si lo que yo quiero Es llevarme todos estos Hasta cierto tiempo Pues Me los puedo llevar Enteritos De un lado a otro Moverlos Y no va a suceder Absolutamente nada raro Ahora La segunda herramienta Se llama Separation ¿Ok? Esa ahorita la vemos La tercera se llama Object ¿Ok? Esta de Object Lo que va a hacer Es que ya me permite Presionando Shift Seleccionar Por objeto Diferentes clips Entonces yo ya podría agarrar Por ejemplo Esta No sé cómo decirlo No es manada No es parvada Un No sé Un grupo De clips Podérmelo llevar De un lado a otro Este Tranquilamente Arrastrando ¿Ok? Pero ya Ya puedo seleccionarlos De manera individual Porque estoy en el modo De Object De la manita ¿Sale? El siguiente modo Es muy útil En lo personal Me gusta muchísimo Este modo Que se llama Separation ¿Ok? Del grave Lo que hace ese modo Es que ya no tienen Es que ya no tienen Que apretar la letra B Para hacer los cortes Pertinentes Cuando ustedes tengan La herramienta de selección Simplemente seleccionan El pedazo Que ustedes necesiten De la manita De la manita De la manita No tengo que apretar la letra B No tengo que apretar la letra B No tengo que apretar ni nada Automáticamente Tiene un cambio De la herramienta de De la manita Pero teniendo Que apretar la letra B Y me corta De la herramienta De ese pedazo Entonces se vuelve Con el Smart Tool Por ejemplo Si ustedes activan El Smart Tool Y tienen puesto aquí En Separation La manita Pues se vuelve Sumamente útil Porque puedo yo ya Agarrar pedazos No sé El pedazo que a mí Se me antoje Por ejemplo este Y simplemente lo agarro Y lo arrastro Y lo voy subiendo A donde yo quiera ¿Sale? Con el Smart Tool O sea Porque ya no necesito Tomar un paso extra Presionando la letra B Para hacer el corte Ya el corte Lo hace automáticamente La manita El Grabber Cuando tenemos La herramienta puesta De Este De Separation ¿Sale? Que son esas tijeritas Que aparecen aquí Aquí este Aquí se las voy a mostrar Esta herramienta Es la que Con la que ustedes Pueden llegar A eso Los links Bitly Bueno Tengo un problema Para las prácticas Los links Que son No me podrás Ok Los que no pueden abrir Los links Son de Bitly De hecho Para cortarlos Porque si los pongo Directamente Como me vienen Tenen un chorro De números Así enormes Y de hecho Cuando lo posteo Cuando cambia de renglón Ya se parte el link Entonces se me despedurra todo Voy a checar Eso de los links Algunos parece Que si lo pudieron Este Descargar Aquí me pregunta Mauricio Dice Bueno Me aclara Que faltó el Crossfade Si el Crossfade Con el Smart Tool Se hace Poniéndolo en la esquina Inferior derecha O donde esté cruzado O sea Si tengo el Smart Tool Puesto Aquí yo puedo Colocar el cursor Y hacer el Crossfade Ahorita no lo mencioné Porque se lo voy a explicar Cuando veamos los Fades A fondo Porque este Bueno Vendría siendo un Fade Out Y un Fade In Al mismo tiempo Es un Crossfade Cuando dos clips Se traslapan Me coloco Con el Smart Tool En medio de los dos En la parte inferior Y hago el Crossfade Ahí este Gracias ahí Mauricio No Bueno Gracias Gracias por la aclaración Ahí sobre El Crossfade Ya se me Evacuó Ahí el comentario Ya no A ver Pero bueno Muchas gracias Ahí está el Crossfade Bien Entonces Bueno Entonces Eso haría la herramienta De Separation Entonces Ya podemos ahora Conocer Con estas herramientas Pues un poquito más Para poder yo Facilitar un poquito Las cosas A la hora de editar Lo pueden hacer Simplemente Con la herramienta De siempre Y hacer los cortes Pero la idea De que conozcan Todas las posibilidades Del software Es que lo hagan Lo más rápido posible ¿Sale? Que puedan trabajar Mucho más ágil Y mucho más Este Y mucho más rápido Dice Paulo Es como armar un Frankenstein Cuando editas Efectivamente Es un Frankenstein Es agarrar tomas Y armar Una sola locución De un chorro De contenido Que la verdad Prácticamente todo Nada sirve De todo eso Pero bueno Así es como funciona ¿Sale? Ok Entonces la idea Por lo pronto De la práctica Pues es que vayamos Armando Poco a poco Arriba Un track Donde contenga Las frases En general Ya completas Como una diosa Así me siento Cuando me visto A la mañana Ahora otra cosa Importante del trim Es que Cuando ustedes Hacen trim No están dándole muerte A estos pedazos O sea Pareciera que ya Le corté Y ya valió que eso Acuérdense que Pro Tools Es un sistema digital Por lo tanto Es no destructivo Entonces Yo puedo Agarrar Y hacerle trim Otra vez Y hacerle trim 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 Ahorita voy a agarrar a lazarlos los pedazos Para tenerlos Entonces voy a ir escuchando Me quedé aquí ¿En qué parte? Hasta mañana Entonces ¿En qué parte? Voy armando mi clip principal Ahorita aquí tiene un buen espacio Si voy en de cosas Ahorita precisamente por eso lo estoy haciendo así Para que veamos cómo modificar eso Ahorita con las diferentes herramientas Entonces, bueno, ahorita lo voy a dejar así Porque si no, pues vamos a perder tiempo En algo que va a ser bastante repetitivo Ahora, también con el trim Si yo arrastro una región Como habíamos visto un clip, perdón Si yo arrastro un clip de un lado a otro Si yo presiono Alt mientras arrastro Voy a copiar ese clip Voy a hacer una copia En lugar de que lo mueva así de un lado a otro Hago copias Presionando Alt y arrastrando el clip ¿Sale? Entonces eso también es importante Además del famoso comando C Para copiar Y luego comando V para pegar En cualquier lado donde yo quiera con el cursor Selecciono algo, comando C Lo pego donde yo quiera Esa es otra de las opciones Está el duplicate y otras cosas que vamos a ir viendo poco a poquito Pero por lo pronto Va a estar siendo así Bueno Sale Entonces Yo estoy muriendo aquí Bueno ¿Qué vamos a seguir viendo ahorita? Otro tipo de herramientas ¿Sale? Otro tipo de variaciones Que nos permite Pro Tools Para poder trabajar Ok Para eso Vamos a ver primero Lo que son los modos de edición Que es esta parte que está de este lado Que nos va a permitir trabajar De diferentes maneras Ok Hasta ahorita lo que hemos utilizado Es el modo Sleep Que es el modo libre El modo libre Pues como pudimos ver Yo puedo poner el cursor Donde a mí se me antoje Seleccionar lo que yo quiera Navegar donde yo quiera Y estar tranquilo Sin ningún problema Pero Bueno Parece muy normal Pero ahorita quedan los demás modos Vamos a entender Por qué el modo Sleep Digo que es libre Ok El siguiente modo Es el modo Shuffle Este modo Shuffle Que está aquí arriba Lo que me va a permitir a mí Es Alinear Todo lo que yo mueva A los bordes de los clips Ok ¿Qué quiere decir? Que si yo agarro Por ejemplo Con el Grabber Este clip Y lo voy a mover Hacia algún lado Si se fijan No me permite mover Absolutamente a ningún lado Más que a los bordes De los clips De las regiones No me permite moverlo Hacia otro lado Esto es muy útil Por ejemplo Si yo estuviera en modo Sleep Y necesito poner Estos dos clips juntos Y yo los junto Pues cuando le dé Zoom Me voy a dar cuenta De que no lo estoy logrando Y que tengo que Echarle muchas ganas Para poderlo pegar Justo donde debe de estar Y me voy a tardar mucho Entonces Para evitar esa fatiga Voy a presionar El modo Shuffle Ok Que de hecho Los shortcuts Para los modos de edición Están en las F's F1 F2 F3 Y F4 No puedo presionarlos Y puedo cambiar De modo de edición O también Es presionando Alt Y los números Alt 1 Alt 2 Alt 3 Alt 4 Para mover Este De modo de edición Los shortcuts Entonces El Shuffle Me va a hacer Mucho más fácil Cambiar de lugar Las cosas Puedo cambiar Puedo alinear De manera muy Muy rápida Estas tres Por ejemplo Que estaban separadas Simplemente Las pongo ahí Y garantizo Que me lo va a poner Justo en el borde Esto es muy 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 útil Ahora Lo que hay que entender Muy bien del modo Shuffle Es que si yo borro algo Todo lo de adelante Se recorre ¿Sale? Esto es muy importante Porque Si están en música Y usan Shuffle Música Me refiero a multitrack Pues pudieran Despedurrar el tiempo Y dejar Fuera Algo que no quieren Que no quieren hacer Por eso vamos a entender Muy bien Cómo funciona el modo Shuffle El modo Shuffle Entonces funciona De la siguiente manera Es muy útil Sobre todo Cuando ya tienes Una frase Por ejemplo aquí Presentamos el nuevo Suavi Puta que me parió Por ejemplo Todo este pedazo Que no le salió bien Nuevo 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 Que donde enloquece Su fórmula Micro Su fórmula Con micro cápsulas De Su fórmula No entonces Si yo corto un pedazo Por ejemplo Todo esto que no sirve para nada Si yo lo corto En modo Shuffle Automáticamente Todo lo que está adelante Se va a recorrer Justo en el borde Cuando yo le doy Suprimir Para borrar ese pedazo Automáticamente Todo me lo recorrió Hacia adelante Presentamos al nuevo Sua Su fórmula Con micro cápsulas Presentamos al nuevo Suavizante Downy concentrado Por ejemplo Este pedazo Que es el que sobra Lo quito Y automáticamente Concentrado Su fórmula Con micro cápsulas Ya está O sea ya no necesito Si estuviera en slip Lo que tendría que hacer Sería borrarlo Agarrar manita Y recorrer este Para quitar el espacio En shuffle no En shuffle Automáticamente se recorre Pero es lo que les digo Si tienen algo multitrack Y borran un tom Por ejemplo Y recorren todo Y todos los demás tracks Se quedan donde estaban Pues obviamente Se va a salir de tiempo Va a quedar fuera Completamente Del tiempo Que estaba establecido Originalmente Entonces tengan cuidado Ahí con el modo shuffle Todas las herramientas Absolutamente En modo shuffle Se comportan De la misma manera Si yo hago trim En algún lado Por ejemplo Aquí corto un poco Este pedazo Me va a recorrer O mover hacia adelante Todo lo que esté adelante Respetándome los espacios ¿Sale? Esto también es sumamente útil Porque si yo quiero armarme Un Frankenstein Como decían por ahí Aquí arriba Por ejemplo aquí Como una diosa Así me siento Cuando me visto a la mañana Ahora descubrí Que me puedo sentir así Durante Por ejemplo Vamos a suponer Que este Que está aquí Yo tengo Más frases Aquí atrás Que creo que sí tengo Espero Por ejemplo Si yo quisiera juntar Estas dos frases Y dejar sonando Digamos Aquí la palabra mañana Pues esto Yo tendría que cortarlo Para que me quede justo aquí No Aquí Este pedazo Lo corto Pero si yo No lo logré O sea No me visto a la mañana Por ejemplo Yo no lo logré Quedo visto visto en la mañana Queda doble Entonces con el trim Yo puedo En modo shuffle Ir recortando poco a poco Los pedacitos Para que me quede bien ¿Sale? O sea Este por ejemplo Lo voy a recortar hasta acá Y voy a ir viendo Automáticamente se va pegando Entonces le voy dando El movimiento que yo necesite No me visto a la mañana Por ejemplo Por ejemplo ahí Si todavía queda un poco forzado Pues le damos un poquito más de aire Así me siento cuando me visto a la mañana Ahí por ejemplo se traba un poquito Pero ya puedo yo ir moviendo esto Y irlo ajustando Tranquilamente Sin necesidad De hacer varios movimientos a la vez Lo siento cuando me visto a la mañana Ahí está Ahí quedó ya bastante bien Y lo hace solito Con el modo shuffle ¿Por qué? Porque se pega todo hacia adelante Automáticamente Bueno Ahí tienen ahí Qué bueno Ahí están platicando acerca de las interfaces Eso está chido Hermano De este curso Enviado a salud A certificaciones A quienes hicieron Como académicas Ya no No puedo darle O sea No podría tener control Sobre todos los que Están tomando el curso Pero el que desee un certificado Se puede poner en contacto con nosotros Y con todo gusto Nos ponemos de acuerdo Para hacer un examen Para hacerles el examen Que hacemos aquí normalmente En el diplomado Y que puedan tener su certificado Ahí para lo que pregunta El buen Jen ¿Vale? Sale Entonces Eso haría el modo shuffle El modo shuffle Me da la oportunidad de hacer eso De poder mover tranquilamente Mis regiones Y que se vaya pegando Todo hacia adelante Esto es muy útil en locución Porque simplemente van borrando Todo lo que no sirve Y se va pegando Todo lo que sirve Y pueden armar rápidamente Un track Que no es en este caso Porque en este caso Pues dura muchísimo El track de la locución Pero generalmente No funciona así Y pueden hacer los cortes Mucho más Mucho más precisos ¿Ok? Bueno El siguiente modo El siguiente modo Se llama spot El modo spot Lo que hace es Preguntar todo absolutamente Como su nombre lo dice Para que tú manualmente Le digas En un número exacto Donde quieres las cosas Se utiliza mucho Para spotear precisamente Si yo quiero mover Esto de lugar Cuando yo agarro El grabber Y selecciono Ya no me deja moverlo Manualmente Sino me abre Un cuadro de diálogo Que dice spot dialog Entonces aquí yo le voy a decir Donde quiero que me coloque Ese audio Yo puedo decir Que el audio me lo coloque En el segundo En el minuto 20 Por ejemplo Y le doy ok Entonces ese audio Automáticamente Va a viajar Hasta los 20 minutos De mi sesión Que ya ni lo encuentro Porque ya no sé Hasta ya lo perdí Bueno Vamos al minuto 20 Y ahí debe de aparecer En teoría O que le puse 20 horas O que le puse Ya quien sabe que hice Vamos a ponerle Un tiempo más cercano En el segundo 40 Ahí está Entonces en el segundo 40 me colocó La región que moví ¿Sale? Para que no la pierdan Como yo Que ya estoy haciendo Tarugadas Bueno Entonces El trim igual O sea Si van a hacer un trim Les pregunta Ok ¿Dónde quieres que empiece? ¿Dónde quieres que termine? ¿Cuánto quieres que dure ese trim? ¿Sale? Entonces lo ajustan Pero ya es como Muy detallado Con números Eso es lo que sucede Con el modo spot Les pregunta ya En cifras Digamos Como tú quieras hacerlo Seguramente sí Si hice eso Ahí por eso me fue Se me fue los 20 segundos Y yo lo andaba buscando En los 20 minutos Bueno ¿Sale? Entonces eso es Lo que haría el modo spot El modo spot Me permite Modificar O ver dónde están Las cosas En su lugar Por ejemplo Hay otra cosa Que es muy Muy padre De esto Que se llama El original timestamp Hay veces que tú Mueves cosas Por ejemplo Aquí vamos a Despedurar El comercial Original Vamos a Hacer una especie De baraja Aquí Locochona No sé ¿Qué suele pasar? Bueno no suele pasar así Pero yo Bueno ahorita voy a quitar El modo spot Temporalmente No sé Ya perdí aquí Por ejemplo Estoy desarmando Un rompecabezas Enorme De todo lo que estoy haciendo Ya despedurré Todo lo que tenía aquí Suele pasar A veces mueven algo Sobre todo cuando veamos Los grupos Y no saben dónde Dejaron las cosas O dónde estaban Originalmente Para eso en el modo spot Está una cosa que se llama Original timestamp Cuando ustedes agarren Este Un clip Aquí abajo Dice Original timestamp Esto es el Guarda La información De donde estaba Originalmente ese audio Entonces le dan click ahí Y le dan ok Y automáticamente Los va a llevar A donde originalmente Estaba ese audio ¿Sale? Entonces ya pueden armar Sus rompecabezas Que ahorita me lo están armando Después del minuto 20 Porque originalmente Este audio Cuando lo hice Estaba para video Entonces empieza a contar Después de la primera hora El video Eso lo vemos más adelante Pero cuando estén grabando Ustedes Automáticamente se los va a mandar A donde lo tenían Originalmente En su grabación Y eso les va a permitir Pues regresarlo Digamos a como Estaba originalmente En la posición Donde se grabó La primera vez que se grabó ¿Sale? Eso está bastante Bastante bueno Porque así ya No hay pierde De que se les despeduren Las cosas Con el original Timestamp Bueno Este Sale ¿Qué otra cosa? Bueno Eso es en cuanto Al modo de edición De Spot Tenemos también Este otro modo Que es el modo Grid ¿Ok? El modo Grid Es sumamente útil Porque con el modo Grid Yo me voy a basar En una cuadrícula Que es la cuadrícula Que está aquí atrás Esto para música Es de verdad El pan de cada día Es sumamente útil Aquí hay una sección arriba Que dice Grid Que es esta parte Donde está verde Aquí yo puedo escoger Entre las diferentes medidas Que yo puedo utilizar Para el Grid Puede estar en minutos Y segundos En bars and beats Y esto Por ejemplo Ahorita el Grid Está en un segundo ¿Qué quiere decir? Que cada una de estas líneas Vale un segundo ¿Ok? Entonces Donde yo ponga el cursor No me va a permitir Mover absolutamente nada Ni seleccionar nada Que no sean segundos exactos Lo puedo ver aquí arriba En el medidor Si se fijan No hay nada de Seis puntos No sé qué No puedo hacerlo O sea Selecciono segundos exactos Con Slip no Con Slip Pues si es libre Me permite poner Donde yo quiera el cursor En Grid no ¿Por qué es útil el Grid? Porque bueno Si ustedes lo tienen en música Por ejemplo En música El Grid Entonces ahorita puse Por ejemplo Cada una de las líneas La puse en dieciséisavo ¿Sale? ¿Qué pasa cuando yo tengo Las líneas en dieciséisavo? Pues me permite yo Hacer algo musical De alguna manera Siempre y cuando Este metrónomo Eso lo vamos a ver Mañana o más adelante Pero puedo yo Copiar y pegar Todo lo que yo quiera Ahora explique Me puedo Por ejemplo Esa palabra ¿No? Que salió mal No sé La voy a copiar Ahorita voy a ir Por aquí adelante Para no despedurar nada Y la puedo pegar Tranquilamente Me va a permitir Hacerlo a tiempo Por ejemplo Esto para electrónica Pues es sumamente útil Ahorita no se clave En lo que estoy haciendo Solamente en la posibilidad Que nos da el modo Grid De hacer cosas El modo Grid Grid me permite Me permite que a tiempo Yo pueda hacer Duplicaciones O lo que yo necesite Y puedo generar Cosas como estas ¿No? Y cosas así De manera muy sencilla Y muy rápida El modo Grid ¿Ok? Lo vamos a abordar Más adelante Más para música Que es la siguiente práctica Va a ser de música Ya no va a ser un comercial Ya va a ser propiamente Una sesión De este De música ¿Cuál es el correo Para enviar mensajes? Que es DJ Celso Contacto Arroba CicutaRecords.com Ahí puedes mandar mensajes También en el inbox De Facebook Búscanos ahí Como Cicuta Records O en Twitter también Arroba Cicuta Records Y ahí con todo gusto Ahí andamos Lo que necesites ¿Tocará el tema De la instalación De plugins? Sí, más adelante De hecho Son tres semanas De diplomado Entonces pues sí Tenemos todavía Bastante tiempo también Para checar Los demás temas De los plugins Y todo eso Entonces Pues no No se No se apuren Si lo vamos a ver ¿Sale? Bueno Ahora Hay un shortcut Para cambiar también Las medidas Del modo grid ¿Ok? Por ejemplo Si estoy en minutos Y segundos Fíjense aquí Ahorita tengo un segundo De modo grid Si yo presiono Control Alt Perdón Control Más Control Alt Perdón Estoy equivocándome Control Alt Más y menos El signo de más Y el signo de menos Cambio la medida Del grid ¿Ok? En lugar de presionar La flechita Y moverme Entre estas medidas O en caso de música Aquí tengo un cuarto Ahorita Control Alt Más y menos Entonces Si se fijan Cambio de Treinta y dosavo Diecisavo Octavo Compás No sé Corchea Todo eso Y puedo hacerlo Mediante este shortcut También Si es que quisieran Hacerlo En lugar de hacerlo Con el mouse Si no Pues denle click Y con el mouse Pueden también Utilizar Y hacer el cambio Del modo grid ¿Sale? Bueno También Dentro del mismo Modo grid También hay Otro modo Que se llama Modo relative grid Que es dejando presionado El modo grid Aquí Me aparece otra opción Que dice relative grid Ok Que es de color rosa Este modo Me permite Tener un grid Relativo ¿Qué quiere decir Un grid relativo? Que me respeta La posición original Donde están las cosas Por ejemplo Esta Este clip Que está colocado Aquí en el minuto Uno con Tres segundos Y 671 milisegundos Me lo va a respetar Si yo lo muevo De lugar Me lo va a mover La distancia Que tenga en el grid Ahorita tengo el grid En un segundo Entonces Me va a mover Un segundo cada vez O sea Pero me va a respetar Esos .671 milisegundos Que tenía yo De desfase Es como si hiciera Un grid Una cuadrícula A partir de donde Está el clip Entonces me respeta Todo ese Pequeño desfase Esto también es muy útil En música Porque digo A veces lo alineas Directamente a la línea Pero generalmente Mantienes esa Esa musicalidad Desde que Pues el músico Se adelanta a veces Se atrasa un poquito Y eso le da un poquito El groove Entonces moverlo En el grid Utilizando relative grid Es bastante Bastante útil En ese sentido Eso es lo que Eso es lo que haría Un espantoso Tache por llegar tarde Bueno Ahí andan ahí Cotorreando Bueno Sale Entonces ese sería El relative grid Ahora Los modos Se pueden utilizar Fusionados Presionando shift Ok Se puede utilizar El modo grid Fusionado con shuffle Que va a pasar Pues voy a utilizar La cuadrícula Pero Las cosas se van a mover Como si estuviera en shuffle También puedo utilizar Grid con spot Y grid con slip Inclusive Que de hecho El grid con slip Es muy útil aquí Por ejemplo Si ustedes tienen El grid Solito Y Y se están moviendo Por ejemplo Ahorita La distancia de un segundo Pero yo no quiero Moverme La distancia de un segundo En lugar de cambiarme Al modo slip Voy a presionar Mientras muevo La tecla comando Y entonces Inhabilito momentáneamente El modo grid Ahorita por ejemplo Está el modo grid Entonces no me deja Ponerlo aquí en medio Si yo quisiera Ponerlo en medio Presiono comando Y entonces ya me permite Aunque esté en modo grid Inhabilitar momentáneamente Para colocarlo ya Digamos en una especie De modo slip Este Momentáneo Los shortcuts Me funcionan Con la tecla windows En vez de control Checa tu teclado El idioma de tu teclado Este ahí Este Alex comp Checa el idioma De tu teclado Porque se supone Que cuando yo digo Comando Es control Y en caso de PC Y cuando digo control Es tecla de inicio Pero pruébalos ahí Prueben eso Chequenlos Para que vean en PC Como sería la equivalencia De los shortcuts Que les estoy Mencionando ahorita Bueno Eso en cuanto A los modos de edición Ok Que más Bueno Pues ahí tenemos Ya varias Ya bastantes opciones Para esto Por ejemplo Para la música Es muy útil El modo shuffle ¿Por qué? Porque yo puedo borrar Directamente Aquí esta canción Por ejemplo Este track de música Que no es mucho Dura 33 segundos Un poquito más Y debe durar 20 segundos Como está aquí En el comercial El comercial dura 20 segundos Si se pasan de 20 segundos Ya no Ya se mocha Ok Entonces tienen que ver La manera de cortar las cosas Para que les dure ese tiempo Entonces el modo shuffle En música Vendría siendo muy útil ¿Por qué? Porque pueden cortar pedazos No sé Basándose No sé Por ejemplo Musicalmente No tienen que checar Los tiempos Por ejemplo Voy a cortar todo este pedazo Y si yo lo borro En este momento Con el modo shuffle Automáticamente Se une Entonces Yo ya puedo detectar Si estuve bien o no En este caso Pues entra de putazo Ya no es lo que yo quería Entonces vamos a hacerlo Mejor Bueno Para eso hay otra herramienta Que se llama Tab to transient Que ahorita vemos Para que nos salga más fácil Entonces bueno Voy a borrar este pedazo Por ejemplo Por ejemplo aquí A pesar de que aquí hice un corte Pues no se nota Que he hecho ningún corte Absolutamente ¿Por qué? Porque se arrima Completamente Hacia la orilla Y ahorita De 30 segundos Pues ya está durando 25 Entonces ya es un poquito más De lo que yo necesitaba Bueno No importa Eso como otro ejemplo Del modo shuffle Nada más que les estaba Pues mostrando ahorita En el caso de esto De la música Está en vivo Ya es grabado Dice Víctor Paredes Estamos en vivo Víctor Ahorita Paredes Estamos completamente en vivo Ahí directamente En tiempo real Entonces el combinar Modos de edición Es usar uno Y control Cancelar el modo Y cambiar al secundario Como no, no, no Charly No, no Combinar modos de edición Es una cosa diferente Lo que yo les decía De presionar control En caso de PC O comando En caso de Mac Es con el modo grid Este, ahí Charly El modo grid Acuérdate que se mueve En este En las líneas Entonces si yo quiero Deshabilitar momentáneamente Esto es independiente De combinar los modos Presiono comando Y entonces Lo inhabilito momentáneamente Esto es exclusivamente Del modo grid Combinar los modos Por ejemplo Grid con shuffle Ahorita Me permite Lo que les decía O sea Uso el modo grid Para mover Para hacer por ejemplo Un trim Porque si yo hago un trim aquí En slip Pues es libre Pero como estoy en modo grid Combinado con shuffle Me va a permitir Hacer un trim Justo en las líneas Nada más No me va a permitir En otro lado Que no sean las líneas Pero Funciona como Como shuffle ¿Por qué? Porque me lo va a estar moviendo También Lo demás se va a recorrer Automáticamente Se va a adelantar Se va a pegar Todo eso funciona Igualito que shuffle Pero basándome en las líneas Eso sería combinar los modos ¿Sale? Charly Eso sería combinar los modos No tanto la otra parte Del comando y eso Sino Que tienen algunas propiedades De un modo Combinadas con algunas de otro Dependiendo que es lo que Lo que estés haciendo Para eso te serviría Combinar los modos En realidad Bueno No es muy usual A menos que El shuffle con el grid Si podría ser un poquito Más usual Pero generalmente Los tienes por separado ¿Vale? Ahí este El buen El buen charly Sale pues Entonces vamos a ver Ahora sí Estas herramientas De aquí abajo Si se fijan En realidad estamos viendo ya Muchísima información ¿Ok? Y vamos a estar viendo De esa manera Pues bastante información Es mucha Lo que estamos viendo Entonces por favor Repasen Tengan ahí Practiquen mucho El Pues lo del curso Me pregunta Víctor ¿Qué hora tengo acá? Las nueve y cuarto De la noche Nueve y cuarto Son acá en México Sí De hecho ahí dice Andrés Gracias Andrés Sí Nueve y cuarto Es lo que tenemos por acá Bueno Sale Entonces Es mucha información Entonces por favor Vamos a tratar De manejar esto Lo mejor que se pueda Yo les sugiero Que los apuntes Que estén tomando Si es que están tomando Apuntes Que ojalá que sí Lo hagan En dos secciones Separadas En la primer parte Pongan Digamos Todo lo que es Cosa del programa Herramientas Habla Todo eso Y en la parte final Los shortcuts Porque va a haber Una lista enorme De shortcuts Son como 300 shortcuts O no sé cuántos Pero son muchísimos Y lo que Lo buscan Pues va a estar Medio 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 agudo Entonces Yo les sugiero Que lo hagan así Pero bueno Como ustedes Como ustedes quieran El certificado Lo hacen gratis Pues No es que sea gratis Bueno en realidad No es gratuito esto Como les digo Es un sistema De apoyo mutuo El examen Se lo hacemos Sin ningún costo extra Digamos que con la misma Aportación que ustedes Realicen Para tomar este diplomado Que como habíamos visto Es un apoyo Que bueno Que estoy haciendo esto así De manera abierta Para que ustedes puedan Aportar La cantidad Que ustedes consideren Que vale este curso Y que también Este dentro De sus posibilidades Que es el sistema Que estoy tratando De hacer aquí Ojalá que funcione Les agradecería mucho Si logran que esto funcione Que esto funcione Porque así podemos Hacer más cursos Posteriormente De Ableton De otras cosas Y bueno Pues me encantaría Poder hacerlo Con este sistema Y bueno No tiene un costo extra Para tu pregunta Este Jay Simplemente Pues es con la misma Aportación Que tú puedas hacer Para tomar el diplomado Que estamos tomando De hecho En estos momentos Creo que Venir de Cubase Me va a servir mucho Para ProTool Seguramente sí Porque bueno Realmente la mayoría De los programas Funcionan muy similar Cada uno tiene Sus propias herramientas ¿Cuántas horas dura Cada clase? Dos Ya contestó ahí Michael Hernández Dos horas dura Cada clase Entonces pues está Está medio denso Para ustedes Pero bueno Es mucha información Como les digo Pero bueno Ya utilizamos ahorita Un buen Breviario cultural Lo cual también Me parece muy bueno Sale Entonces aquí arriba Tenemos una parte Donde vamos Tenemos más herramientas Todavía en la parte inferior Ya vimos esta Que es el Zoom Toggle Que habíamos visto Que hacía Un Zoom Que nosotros configuráramos Que se activa Con la letra E Como habíamos visto Yo lo configuré Yo de esta manera En las preferencias Y bueno La siguiente herramienta Se llama Tav to Transient Que es esta Que está aquí Que es como Una transiente Precisamente Que nos permite Pues bueno No me estoy abogando aquí Nos permite trabajar Con las transientes Ok Navegar entre las transientes ¿Cómo funciona esto De las transientes? Bueno ¿Qué es una transiente? Primero Una transiente Es una Es cada uno De los dos golpes Más fuertes Vamos a ver esto En el Aquí en el En el Pinta-pinta Si estoy en la cámara Correcta Creo que sí Bueno Una transiente Cuando tengo Una forma de onda Se refiere a los golpes Más altos Que estén ocurriendo En ese momento Esto sería una transiente Ok Entonces lo que Digamos que si esto Es un bombo O una tarola No sé Y está pegando así Entonces Cuando viene el ataque Cuando viene el golpe Eso sería la transiente El golpe que está pegando Más fuerte Entonces el Tap to Transient Lo que va a hacer Es que el cursor Navegue en esas transientes El cursor Se va a ir moviendo Justamente en esas transientes Lo cual me va a facilitar La vida muchísimo Porque yo ya no voy a tener La necesidad De estar haciendo Este Otra No sé Tardándome un buen En encontrar algo Porque lo voy a hacer De manera muy rápida Por ejemplo aquí Que hay un espacio en blanco Muy grande Y yo lo que quiero Es empezar a seleccionar Justo donde empieza el audio Lo que voy a hacer Es con este encendido Voy a presionar La tecla tabulador La tecla tabulador Es la que está aquí arriba Del bloc mayús Ya saben Aquí del lado izquierdo De su teclado Es una flechita Con una línea La tecla tabulador Cuando la presiono Me lleva directamente A esa parte A donde empieza La transiente Entonces ya no necesito Aquí calcularle Más o menos A ver donde inicia Porque automáticamente Me lleva a ese punto Esto en música Es de verdad Sumamente útil Voy a importar Una rola Para que vean Lo que se puede hacer Acuérdense que el shortcut Es shift comando i Y podemos importar Ahí este Pues una canción Lo que nosotros queramos Directamente desde aquí Bueno Está agarrando ahí El disco duro A ver si no me sale El reilete de la muerte Esperemos que no Ahí está Bueno no sé Ahorita vamos a agarrar Cualquier Cualquier canción No sé Tengo un desmadre De carpetas Aquí adentro Pero creo que Yo no quise Word Music No sé La canción Que sea una ochentera Esta No sé Voy a traerla A mi sesión Esta canción Para mostrarles Un poquito Lo que harían Con la transiente Donde se puede ver El video de la clase De ayer En el canal De live stream De hecho Aquí mismo Dale click Este Buen Kike Triani El Kike Triani Pornoi Fan ahí De Satriani De Dream Yo creo Dale click Donde dice Cicuta Records Aquí arriba Al canal Bueno aquí arriba No de mí Sino del chat Arriba del chat Dice Cicuta Records Dale click ahí Y te van a aparecer Ahí todos los eventos Y ya Ahí tú podrás ver La clase de ayer Si es que te Si es que te la perdiste Vale Entonces no No te apures Por eso Bueno Aquí ya Ya jalé la canción Que quería yo Que yo quería jalar Entonces aquí está Entonces por ejemplo Aquí se ven muy claras Las transientes De los golpes fuertes De donde están Entonces si yo presiono Tabulador Me da la presión Me da la La facilidad Digamos De poder Estoy haciendo locuras De poder seleccionar Entre las transientes Navegar entre ellas Entre los golpes fuertes Por ejemplo Me podría seleccionar Mucho más fácil Una vuelta exacta Sin necesidad De estar luchando Si yo selecciono Ahorita Así A ojo De buen Cubero Me voy a dar cuenta Que no lo voy a lograr Vean como ¿No? Como me queda todo Chueco Toda mala selección Entonces Tabulador Me ayuda a navegar En esas transientes En los golpes fuertes Que generalmente Son los tiempos Que van marcando En música Sobre todo Pues toda esta parte ¿No? Que es muy importante Bueno Les paso un tip Rápido Antes de que veamos La barra de transporte Que también nos falta De verla Aquí en la esquina Superior derecha Tenemos el play El stop Todo esto Hay una herramienta Que se llama Loop playback Que es para que Haga el play En loop Lo puedo activar Dejando Presionando Dando clic Derecho Sobre el botón De play Y darle palomita Donde dice loop ¿Ok? También lo puedo activar Con el 4 De teclado numérico El teclado numérico Es así El que está Del lado derecho Que está suelto Digamos De nuestro teclado Si tengo una laptop Pues tendré que hacerlo Con el mouse O comprarme una extensión De teclado numérico Y con el 4 Puedo activar Y desactivar El loop playback ¿Para qué me va a servir El loop playback? Pues para lo que les menciono Para yo darme cuenta Si mi selección es correcta Si yo voy a editar Esta canción Por ejemplo Que dura Aquí viene Cuánto dura Cuando selecciono 5 minutos 24 Y yo la necesito Que dure 2 minutos Por ejemplo Pues entonces Lo que voy a necesitar Aquí Es Quitar pedazos Pero los tengo que quitar De manera saciente Por ejemplo Aquí si son Cuantas vueltas de intro No sé Cuando empiezo a cantar Aquí empieza a cantar Este es el tiempo fuerte Entonces yo puedo hacer Una selección Tranquilamente De aquí Por ejemplo Hasta donde Hasta donde Quedamos Que ya he perdido Donde es Y borrar Y borrar Ese pedazo Pero las transientes Me van a ayudar A seleccionar Los pedazos Con tabulador Yo navego Entre las transientes Va otro shortcut Cuando yo agrego Cuando yo agrego shift A algo Es para seleccionar Cosas Ok Entonces si yo presiono Shift Y tabulador Al mismo tiempo Voy seleccionando Mientras navego En las transientes Ok Entonces aquí Yo puedo empezar A comprobar Si mi vuelta Está correcta En basándome Las transientes Ok Voy a tratar De seleccionar Una vuelta Completa Correcta Entonces lo que yo haría Sería ver Bueno Donde vuelve a empezar Aquí por ejemplo Ya vi que es esta La transiente Entonces lo que voy a hacer Es colocar el cursor Presionando shift Para seleccionar Hasta que llegue cerca Y luego presiono tab Y entonces ya llego Justo a donde va La transiente Y ya la vuelta Está correcta Ya puedo yo sentir Que la vuelta Está en el padre Dice Charlie Que si podría poner Un aproximado De cuota Mira Charlie No quisiera dar Un valor realmente De aproximado Si quieren checar Cuanto vale Este curso Normalmente Pueden entrar A cicutarecords.com Y ahí están Todos nuestros cursos Con lo que valen Normalmente Pero no se trata Más de ver eso Sino se trata De un apoyo mutuo Ahí Charlie Entonces de verdad Es lo que ustedes Consideren que vale Y que estén Sus posibilidades La idea de esto Es precisamente Armar una Pues una comunidad Que todos nos apoyemos Yo lo estoy haciendo Tomándome el tiempo Con mucho gusto Y espero que Que ustedes también Puedan este Puedan tomarse el tiempo También para Para apoyarnos Y pues sobre todo Para poder seguir Haciendo esto Que es lo que tanto Tanto nos gusta Y que bueno Queremos seguir Haciendo mucho tiempo Más Entonces Les agradeceríamos Muchísimo Ahí su apoyo Buen Charlie ¿Cuál es Shift en Mac? Shift en Mac La misma es la flechita Que está hacia arriba Déjame ver si puedo Mover el teclado Hasta allá Creo que no lo voy a lograr Pero Shift es Es esta Es la tecla Bueno No La flechita hacia arriba Esa es Esa es Es Shift ¿Ok? Que está Del lado izquierdo Está arriba Del control Ahí para Para quien preguntó ¿Vale? Este Bueno Este Ahí está Entonces Esa es la idea De esto Aquí Aquí Yo por ejemplo Ahora sí Con lo que acabamos de ver Del modo Shuffle Yo puedo poner el modo Shuffle Y empezar a recortar cosas Ahí ya quité un pedazo Y no se nota tampoco Vienes acá Del intro Y arranca a tiempo Sin ningún problema ¿Ok? Lo que se notó Sería una cuestión de armonía Entonces Si yo ya vi Cuál es la transiente Que me corresponde Lo que yo haría Sería ir a la transiente Y seleccionar Simplemente ¿Ok? Con tabulador Yo puedo hacer esto muy rápido Ahí por ejemplo Está mal Está chueco ¿Sí? Si notan como Me falta un tiempo aquí Entonces tengo que llegar Hasta la transiente Para yo sentir Que la vuelta está completa Ahí está mal también ¿No? Voy sintiendo Ahí está la vuelta bien Para eso El loop playback Es muy útil Porque eso me permite Yo sentir Y poder escuchar la vuelta Y decir Si lo logré Si seleccioné bien Y entonces borro Y se recorre todo Automáticamente Entonces ya quité vueltas Ya estoy acortando Mi canción poco a poco ¿Ok? Esa es la idea El Tab to Transient Me permite hacer eso Y la verdad es que Está bastante Bastante bueno Este Ay wey No estoy haciendo aquí Cosas extrañas Shift, comando, tabulador Me parece que era Bueno No, ahorita vemos eso ¿Sale? Entonces Eso es lo que va a ser El Tab to Transient Me va a permitir Navegar entre las transientes Y con la herramienta de loop Además Pues me va a ser muy útil Porque voy a hacer las cosas Mucho más rápida No, no, no No voy a perder tiempo En una selección Viendo a ver Puta Zoom ¿No? Por ejemplo Aquí yo ya vi Que es ahí el punto Entonces Selecciono Y si me voy con la Transiente Llego al punto Borro Y entonces Aquí garantizo Que es justo Que es justo Cuando empieza a cantar Él Entonces viene el intro Y empieza a cantar Inmediatamente Ya si quiero suavizarlo Puedo aplicar el Crossfade Como lo que Hace rato mencionamos Con la herramienta De Smart Tool Me pongo en la parte inferior Y puedo suavizar un poquito Con un Crossfade Para que vaya Sea más suave todavía La transición Que estoy haciendo Listo Ya le quité todo el intro Por ejemplo Y va tiempo Y suena bien Entonces Esa es la idea Ahorita ya lo regrese Como estaba Esa es la idea Entonces con el modo Shuffle También utilicenlo mucho Para que se pegue automáticamente Porque si están en Sleep Como ya habíamos visto Pues lo que va a pasar Es que les va a quedar el hoyo Y entonces van a tener Que estarse moviendo aquí Con Manualmente Y no Y se van a tardar mucho Entonces la idea de esto Es que aprendamos las cosas Para agilizar Para agilizar este Para agilizar el trabajo ¿No? Hacerlo lo más rápido que se pueda Eso sería el Tough to Transient ¿Ok? La siguiente es el Mirror MIDI Editing Lo vamos a ver más adelante Este es Edit Follows Automation También lo vemos más adelante Cuando veamos automatización Y cuando veamos MIDI Este botón que dice Link Timeline And Edit Selection Es uno de los botones Que vuelven locos A la gente que está utilizando Pro Tools Por primera vez Y que no habían utilizado Esta plataforma antes Lo que hace este botón Es linkear Dos secciones Son dos secciones importantes Hay una sección aquí arriba Que son las barras Donde aquí aparece el tiempo De hecho Es una barra de tiempo Aquí arriba Que es la sección del Playback Aquí yo tengo unas barras Donde yo puedo reproducir Un cierto pedazo ¿No? Este por ejemplo O el de acá O lo que yo necesite Y además Tengo esta otra parte La parte de abajo Que es la ventana de edición Esta parte de edición La parte de edición Yo puedo seleccionar Un pedazo Y hasta ahorita Como hemos estado trabajando Si le doy Play Pues reproduce La parte de la edición ¿Por qué? Porque están linkeadas Las dos secciones Con este botón ¿Ok? Si yo quito ese botón Lo desactivo Entonces Las dos secciones Se hacen independientes Si se fijan Aquí tengo En esta parte de arriba Estas líneas amarillas Que me indican Mi selección en edición Y estas líneas azules Que me indican Mi reproducción Mi Playback Entonces Esto siempre pasa Ustedes seleccionan Por ejemplo aquí Y le dan Play Y empieza a correr De la parte de acá Y dicen Puta O sea A ver Chinga Y entonces están Fuera y friegue Y nunca les va a cambiar De lugar ¿Por qué? Porque lo que están Reproduciendo Está en el Playback En la parte de arriba Porque este botón Está apagado ¿Ok? Este botón Tiene un shortcut Por eso a veces Se activa y desactiva Sin que uno quiera El shortcut es Shift y guión El guión Realmente Bueno Es que Vamos a Les voy a enseñar Mi teclado mugroso Para que Para que lo vean A ver si llega aquí Porque está A ver Aquí está mi teclado mugroso Ya tiene buena lama Se ve que si lo utilizo Y no lo limpio Bueno Ok Entonces el shortcut Es shift Aquí está shift Este Y el botón Que está a un lado Que es este guión Entonces si yo presiono Estos dos botones Activo Y desactivo El Este Estos dos botones Activo y desactivo La herramienta De The link Timeline And edit And edit Selection Son estos dos Que están juntitos Es este guión Y este shift Ok Su teclado se verá diferente Porque seguramente No tiene tanta mugre Pero este Bueno Ahí está Voy a regresar Hasta donde estaba Para no Perderme Bueno Ok Ahí estoy de nuevo vivo ¿Verdad? Creo que sí Sale pues Entonces Ese sería el shortcut Para activar y desactivar El link timeline And edit selection Pero ojo Lo importante es lo que hace El edit timeline And edit selection Esto es útil Para cuando Hay veces que Ustedes El cliente les dice Ponme toda la rola Bueno Pues te la pongo Entonces le das play Y la dejas correr Y está corriendo Entonces tú puedes apagar esto Y mientras Ponerte a editar Adelante Quitar pedazos De otra parte Seleccionar aquí Seleccionar allá Y si te dice Para y ponla otra vez Lo paras Y la pones de nuevo Y empieza En el En el punto Donde está El playback Sale No en el punto Donde está mi selección Ok Mi selección puede estar por acá Pero el playback Va a reproducir siempre La parte que yo quiero Entonces Es importante Conocer esto Para evitar Que se enojen Y que manden a la goma Pro Tools Porque no les reproduce El pedacito Que ustedes quieren Y les pone de otro lado Que no tienen nada que ver Siempre sucede Entonces Para eso sirve este botón Ok Ahí hay unos shortcuts Que la verdad Bueno Yo no utilizo Pero bueno Se los voy a poner Que lo que hacen es Linkear Lo que están haciendo Por ejemplo Si yo seleccioné aquí arriba Este pedazo en el playback Y este pedazo abajo Tengo independiente esto Ojo Esto está apagado Y lo que yo quiero hacer Es que esta selección Se iguale A la que está acá Ok Lo que voy a presionar Es el 0 Del teclado alfanumérico Si presiono 0 Automáticamente Mi selección Se pasa Para igualar La del playback Ok En este caso Ahora si yo quiero Hacer lo contrario Quiero que el playback Se iguale a mi selección De abajo Presiono la letra O Entonces cuando aprieto La letra O Se pasa el playback A la selección Que tengo abajo Ok Les voy a enseñar De verdad Todo lo que Contiene el programa Ustedes Algunas cosas Van a decir Eso no lo voy a usar Jamás Así que no me importa Me parece bien Porque hay cosas Que la verdad Tampoco se utilizan mucho Pero si las voy a enseñar De todas maneras Para que las conozcan Ok Con un Pro Tools ¿Una canción original Puede dejar de ser Sonora acapella? No No, no, no DJ Salsa No podemos sacar La voz O los instrumentos Individuales De un track A menos que tengas Los multitracks Que ya son Que ya son archivos De este De eso No estás dejando ver Con tu imagen Ah Ok Me voy a quitar de ahí Bueno Más bien Me voy a quitar Ya me fui Sale pues Andrés Gracias Es mejor que no Que no aparezca aquí Y ya con eso Es más sencillo De todas maneras Pues no No hace falta Que salga mi cabeza Bueno Sale Entonces Eso es lo que sería Este botón Es el Link Timeline And Edit Selection Y bueno Así es como funcionaría El siguiente botón Se llama Link Track And Edit Selection Que sería este botón Que lo que hace es Linkear la selección Que está aquí Con la selección De su track Si se fijan Aquí está en blanco Si yo selecciono Otro track aquí En los nombres También me lo seleccionan En edición Y viceversa O sea Están linkeadas ambas cosas Si yo apago ese botón Yo puedo tener seleccionado El track de vaciado Aquí El track Y en Edit Puedo seleccionarlo De acá Y acá no pasa Absolutamente nada Esto es lo que hace Cuando linkeo O deslinkeo Esa selección Esto cobra más sentido Cuando veamos Los instrumentos virtuales Porque El instrumento que suena Es el que está seleccionado Entonces hay veces Que quieres editar otro track Mientras suena El de arriba Y entonces Si tienes eso linkeado Pues va a sonar Siempre el que estés editando Y a veces no quieres eso Entonces bueno Eso lo vemos más adelante Pero eso es lo que hace Este botón Linkear entonces Los tracks Con la parte de edición Finalmente tenemos Este botón Que se llama Insertion Follows Edit O algo así Ahorita déjame ver Si no dije una blasfemia Insertion Follows Playback Playback El nombre La verdad es que es lo de menos En el botón Lo importante es que sepan Que es lo que hace Este botón Es para que la reproducción Sea Más parecido A una A una cinta A un cassette No que emule el ruido Ni nada de eso Sino la forma en la que reproduce Ok Un cassette Tú le das Play Y corre Y cuando le das Stop Se queda en el punto Donde le diste Stop Ok No regresa Como estaba sucediendo Hasta ahora O sea cuando tengo apagado esto Vean como regresa Al punto Que tenía yo anteriormente Si yo paro El cursor regresa otra vez Y vuelve a repetir Y vuelve a repetir Y otra vez Y todas las veces que quiero Ok Si yo prendo esta opción Cuando yo le doy Play Donde yo pare el Play Ahí se detiene Y sigue corriendo Y sigue corriendo a partir de ahí Ok Entonces esto ya me permite a mí Pues trabajar De manera lineal Por así decirlo Si así lo requiero En el caso del comercial Pues es muy útil Hacer esto de manera lineal Porque pues vas avanzando Conforme a esto Para la música Por ejemplo Para armar loops O para cortar cositas Es más útil tenerlo apagado Porque pues realmente Quieres repetir lo mismo Varias veces Hasta que corrobores Es que si seleccionaste Lo correcto Un detalle de esto Si ustedes seleccionan algo Y tienen activado Esa opción Cuando yo le doy Play Y termina de reproducir Como el cursor se queda Donde termina Mi selección se va a ir A la goma Entonces tengan cuidado Por ejemplo Selecciono este pedazo Y cuando termina Se devaluó ya Por completo Mi Pues mi track Se devaluó ya mi pedazo Digo No mi track Mi selección Mi selección ya se perdió Sale Seleccioné Le doy Play Acaba Y ya murió Entonces Me tardé horas En seleccionar el compás Y bueno no horas Pero ya la perdí Entonces hay una cosa Que está muy buena Que es una especie De undo Pero solamente es para selección Se llama Restore last selection Ok El restore last selection Me permite regresar Un paso de selección O sea si ahorita Nadie toca nada Nadie ve nada Quiero regresar La selección como la tenía Voy a presionar Alt comando Y Z Ok Cuando presiono Alt comando Z Regresa la última selección Que tenía Ojo No es un undo No es deshacer Porque eso es diferente Es cuando corto algo Lo muevo Ese es el comando Z Que es el normal El deshacer El undo normal Este es un Restore last selection Restore last selection Que sería Alt comando Z Con eso regreso A la última selección Entonces Igual si ya seleccionaron Aquí un loop O lo que sea Ya se tardaron siglos En hacerlo Y todo eso Y de repente Sin querer Le dan click En otro lado Y dice No, no, no No se preocupen Presionen Alt comando Z Y les devuelve Otra vez Tu selección Sin ningún problema Un paso nada más Si le dan click Más clics Ya no regresa tanto Nada más se acuerda El güey nada más se acuerda De un solo De un solo paso Para la selección Ok Entonces tengan cuidado Ahí con eso El shortcut Para activar o desactivar Esta tecla Este El insertion follows playback Como les decía Es para que corra Desde se repita O para que siga corriendo De manera lineal Es la letra N Ok N Entonces Ojo Porque hay veces Que se activa solo No se activa solo Pero hay veces Que como el play Es la barra espaciadora Uno agarra Y ya tiene Uno de por si tiene Mano de Mickey Mouse Así gigantesca Entonces le das un Madrazo a la barra espaciadora Y aprietas la N Sin querer Entonces empieza a comportar raro Empieza a saber Así de güey Pues es que Le doy play Y no regresa Y no se que Entonces también es algo Que hacen lo que hacer A las personas Entonces es muy importante Que conozcan Este Que es lo que hace ese botón Para que ustedes ya Sabiendo eso Pues lo puedan utilizar De la mejor manera Dependiendo que es lo que Lo que Lo que estén haciendo Andrés Gracias Bendiciones Saúl Muchas muchas gracias Ahí por sus comentarios Un abrazo ahí Andrés Y a Saúl También a los dos Muchísimas gracias A todos en general Por estar Por estar atentos A lo que estamos viendo A la clase Y bueno Esperemos que les sea Que les sea de utilidad Bueno Sale Entonces con eso ya Vimos prácticamente Toda esta barra Excepción de estos dos botones Que como les dije Lo vamos a ver Ya más adelante En las clases consecuentes Cuando veamos MIDI Y veamos automatización Y veamos todo eso Y que Que lo vamos a ir viendo O sea Acuérdense que esto va a durar Tres semanas Entonces pues todavía Todavía cuelga mucho Programa Lo vamos a ver Muy muy a fondo De verdad Ahorita ya se están dando cuenta Un poco De que tan a fondo Lo estamos viendo Así es como lo vamos a seguir viendo Y este Y bueno Eh Que más Déjenme ver Que más me quedó Ok Sale Entonces eso sería esa barra Ahora si Vamos a ver La barra de transporte Ok La barra de transporte Es donde yo le doy play Le doy stop A mis audios A mi sesión Más bien Y bueno Hay una barra de transporte Extendida El shortcut Para aparecer la barra De transporte Extendida Es comando 1 Ok Si yo presiono Comando 1 Aparece esta barra Que es precisamente La barra de transporte Extendida El 1 es de teclado numérico El que está del lado derecho De su teclado Ese es el 1 Que tiene que Ustedes que presionar Y bueno También pueden accesar A esa ventana Viendo al menú Window Y luego dando clic Donde dice Transport Pero les sugiero Que se aprendan Los shortcuts De verdad Es muy rápido Trabajar así Y van a mostrar Sobre todo Muchísimo dominio Del tema Dice Andrés Un día que sea más temprano No podemos hacer eso Lamentablemente Tú puedes ver Los videos a cualquier hora Andrés Lo que pasa No podemos hacer eso Porque en México No quedaría otro horario Para nosotros Acá Ya que la mayoría Trabajamos Y todo eso Entonces no podríamos Ajustarnos Lamentablemente Pero te agradezco mucho El sacrificio que están haciendo Y no solo tú Sino muchos Tenemos también personas De hecho de España Por ahí Ayer me escribieron Y están viendo Algunas de las clases grabadas Pero aquí ayer Creo que son las 3 de la mañana O las 4 Algo así Entonces está muy manchado Pero muchísimas gracias A todos por estar Pues conectados Y pues viendo Viendo esto ¿Vale? Bueno Sale Entonces Eso sería Para abrir esta ventana La barra de transporte Comando 1 Aquí tenemos varias cosas Varias secciones ¿Ok? El primer botón Que aparece aquí Se llama Online El shortcut para activarlo O desactivarlo Es comando J ¿Ok? Este solamente Lo van a utilizar Cuando ustedes Sincronizan equipo análogo Estamos hablando De una cinta De una Betacam Por ejemplo Para video O algo así Este botón Lo que hace Es enlazar Pro Tools Con la cinta Utilizando un timecode Del que sea No midi timecode O el LTD Cualquier cosa de esto No me voy a clavar Ahorita demasiado Porque no lo podemos ver aquí Porque no tenemos cintas Pero este Eso enlaza el carrete Para que cuando le den Play a Pro Tools La cinta también corra Entonces el online Lo que hace es esperar A la cinta Y cuando tú le das Play a Pro Tools La cinta recorre Hasta el punto Donde estés en Pro Tools Así Y cuando se empata Corren los dos parejitos ¿Ok? ¿Por qué se puede activar Y desactivar? Porque habrá veces Que tú ya Por ejemplo Estás haciendo contra video Y el video Está en una Betacam A lo mejor Ya sincronizaste Ya estás mezclando Entonces no quieres Que cada vez Que vas a buscar un punto La cinta esté dando vueltas Siguiendo hasta ese punto Del video Desactivas momentáneamente El online La cinta no se mueve Ni nada El audio sí Tú estás libre aquí trabajando Y cuando quieras Que se vuelvan a enlazar Vas a presionar el online Para que se vuelvan a enlazar ¿Ok? Esto es con código de tiempo Y cosas así Ahorita no me voy a clavar Porque no vamos a lograr Terminar Pero que sepan Qué es lo que hace ese botón Por si se lo llegan A topar En algún estudio Donde vayan Ok Este botón Me lleva al inicio De mi sesión O return to zero Dice ahí Entonces este botón Me lleva al inicio De mi sesión Y el botón Que está al lado opuesto Me lleva al final De mi sesión O sea donde está Mi último clip En este caso Ese que había pegado ahí ¿Sale? Entonces eso es lo que haría Al inicio Y al final Eso tiene un shortcut ¿Ok? Para que no tengan Que meterse aquí Y apretar el botoncito Si yo en cualquier punto Que esté Me quiero ir al inicio De mi sesión Voy a presionar enter ¿Ok? Si yo presiono enter Me voy al inicio Justamente de mi sesión Entonces de acuerdo A lo que hemos visto Si yo me quisiera Al final de mi sesión ¿Qué tendría que apretar? Alt Porque creamos que alt Hace lo opuesto también Entonces si con enter Me voy al inicio Con alt y enter Me voy al final De la sesión ¿Sale? Entonces eso es bastante sencillo Como shortcut Para que no necesiten Darle click aquí Porque luego Quien ir al inicio Y lo que hace uno Es agarrar el cursor Y voy a donde me voy Entonces mejor aprieten enter Y se van solitos al inicio ¿Sale? Entonces no tiene Ningún problema eso Estos dos Pues bueno Adelantar y regresar Eso no tiene mayor ciencia Muy parecido a un sistema Lineal Adelantan y regresan Vamos a ver un chorro de shortcuts Por eso les digo Les sugiero que apunten La mitad Cosas así De teoría Que estamos viendo Y al final Puro acordeón de shortcuts Para que lo puedan repasar fácilmente Y puedan accesar A ellos Eso me funcionó Con control y enter Exactamente En este En PC En PC parece que Tienes que agregar el control Para que puedan hacer Control y enter Mauricio ¿Es para hacerlo puesto? ¿O para irte al inicio? Según yo El inicio También funciona Solo con enter En Windows En Windows Si les voy a pedir Que chequen los shortcuts Que les estoy mencionando Porque si Si cambian un poquito No deberían ser demasiados Pero si Si cambian un poquito Ahí para PC Entonces hay que checar Que si está funcionando Lo que estoy diciendo Y si no Quizás haya que agregarle algo Como el caso ahí de Mauricio Que dice que presionan Control y enter Ah perfecto Mauricio Para ir al final Con control y enter en PC Ahí el buen Mauricio Ya nos dio un buen aporte Nos vamos al final Para PC En caso de Mac Si es con alt Alt enter Me voy al final Y bueno Así es como funcionaría Luego tenemos aquí el stop El play Y el rec Ok Esto ya vimos El shortcut Para el play y el stop Pues es la barra espaciadora Una vez O dos veces Play y stop También el cero Del teclado numérico Me sirve para eso Ok Para grabar Hay varios shortcuts Está el 3 Comando barra espaciadora Ahorita no me voy a clavar Porque va a haber una clase Específicamente de grabación Y en esa clase Vamos a ver Precisamente Este shortcut Que ahorita me estoy Me estoy brincando Momentáneamente De este lado Tengo los contadores Los medidores Los contadores de tiempo Ok Uno de ellos Yo puedo poner uno Por ejemplo En minutos y segundos Y el otro en compases Si yo quisiera Entonces puedo tener Dos referencias No hice nada Dos referencias diferentes De lo que estoy haciendo Esto también Aquí arriba En la barra de navegación Que es esta parte de aquí También puedo activarlo Dando clic donde dice Show subcounter Entonces cuando le doy clic ahí Me pone aquí El contador secundario Y puedo ver Dos referencias de tiempo Ok Aquí tengo varias opciones De referencias de tiempo Tengo compases Bars and bits Tengo minutos y segundos Tengo timecode Creo que no se ve Por mi cabeza otra vez Voy a quitar Mi cara de ahí Para que puedan verlo bien Yo creo que sí Es lo mejor Que podemos hacer Y bueno Tengo timecode también Que es para video Tengo feeds and frames Que sería para Tengo samples también Los samples Acuérdense que Que es la medida De las muestras O sea Puedo medir de plano En cuántas muestras O sea Puedo poner el curso En algún lugar Y decir que estoy En el sample Número 5 millones Tiene 187,692 ¿No? No creo que sea Una gran referencia En este momento Pero Pero está padre O sea Es también También algo importante ¿Ves? Ya regreso ¿Sale? Entonces Es importante también Esa 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 medida Sobre todo Por la cuestión Del delay Que provocan los plugins Vamos a ver después Cómo ya tiene un poco De sentido Lo de los samples Porque ya podemos Entender cuánto es Lo que Lo que dura Lo que dure El retraso Y todo eso Pero bueno Puedo poner el contador Entonces En lo que yo quiera Y es lo que Me va a mostrar Ahora Tengo otro shortcut Para mostrar Un contador gigantesco Que es este Que se llama Big counter Es comando Y tres De teclado numérico Si yo presiono Comando tres Entonces Puedo sacar Este contador grande Que a veces La banda O la gente Te pide mucho Quiero ver En qué minuto Vamos ahorita O en qué compás Bueno Se lo pones ahí Gigantesco Y le das play Y el wey Es imposible Que no lo vea O sea Ahí va a estar corriendo Y pues todo el tiempo Vamos a estar viendo Ese contador Ese aparece con Comando tres De teclado numérico Ok Lo puedo activar Lo puedo desactivar Y tranquilamente ¿No? Entonces comando tres ¿Qué más? Bueno Eso en cuanto a eso Les explico rápido Nada más Cómo funciona La barra de navegación Esta parte de acá Entenderla un poquito Ya por encima Ya para concluir De hecho La clase de hoy Que de hecho Sí fue ya Bastante Bastante información Para todos ustedes Y que bueno Que vamos a ir asimilando Poco a poco Conforme vayamos avanzando Esta parte de acá Entonces Nos muestra La barra de navegación Nos muestra En esta parte de abajo Donde está el cursor Parado en este momento Si se fijan Ahí se ve El número de minutos Segundo Y milésima de segundo Donde está parado Mi cursor Yo tengo de este lado También posiciones Yo puedo colocar El cursor En cualquier posición Que yo quiera Y cambiar aquí De manera manual Seleccionar por ejemplo Del minuto uno Al minuto dos Puse minuto tres Pero bueno Ahí está Y entonces Lo que voy a hacer Es una selección Del minuto uno Justamente Al minuto dos Entonces Aquí ya está hecha Mi selección Que está del minuto uno Al minuto dos Y aquí me indica Al minuto tres Perdón Aquí me indica Dónde empieza mi selección En el minuto uno Cero 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 Dónde termina En el minuto tres Cero 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 Y cuánto dura Dos minutos Entonces es información Importante Porque yo Cada selección que haga Aquí yo puedo tomar Una referencia Y saber en qué punto Estoy parado En qué punto de mi sesión Y en qué punto de duración Estoy parado Para poder Pues hacer esto Entonces bueno Eso sería En cuanto a la barra De navegación La barra de transporte También que tenemos acá Aquí tenemos Muchos más controles A otra cosa Para visualizar O ocultar cosas En esta flechita Tenemos las posibles cosas Que nos Para ver Si le ponen el mínimo Posiblemente Les aparezca así Y todo lo que estoy diciendo Parezca una locura En realidad Denle clic a la flechita Y pónganle visualizar todo Pónganle all Para que vean Todo absolutamente Ya cuando Dominen cada parte Pues ya decidirán Qué parte quieren Visualizar Y qué parte no Pero por lo pronto Que sepan Que pueden esconder Y aparecer las cosas Diferentes Las partes De las ventanas Con esta flechita También la tienen En la parte superior derecha La flechita Está aquí Y aquí pueden ustedes También visualizar Más cosas O menos cosas En su barra General de herramientas Que es esta Que está aquí En la parte En la parte superior Sale Entonces Bueno Pues vamos a dejarle Ahorita Hasta ese punto Terminamos unos Nueve minutitos antes Me parece Bastante bien Y Y pues bueno Pues nada Pues muchísimas gracias Otra vez Ahora por tomar En este caso Ya la segunda clase Les agradezco mucho Que se hayan conectado Y bueno Pues como ya habíamos Platicado hace un momento Pues les repito Este es un sistema De ayuda mutua Estamos tratando De hacer Pues algo diferente Algo Algo donde todos Nos echemos la mano Y para que sea Este curso Que como pueden ver Si lo estoy haciendo Bastante completo O sea están tomando El mismo curso Que damos normalmente Así este O sea El online que damos Es el mismo exactamente No estamos quitando cosas Vamos a ver todos los temas Y pues bueno Les agradecería mucho Que pudieran hacer Este pues su aportación La cantidad que ustedes quieran Les repito No tiene un costo fijo Ni nada Ustedes simplemente Apoyen el proyecto Por favor Les agradecería muchísimo Tómense un tiempo De su día Para apoyarnos Yo me estoy tomando El tiempo también Y sus dudas Les repito Pueden mandármelas Cualquier pregunta Que tengan Mandármelo a Contacto Arroba Cicuta Records Punto com O bien Al Facebook Al Twitter A las distintas Redes sociales Ahí estoy Ahorita voy a estar Atendiendo todo esto Para que ustedes puedan Este Pues resolver Sus preguntas También Habrá cosas Que yo no Que yo no sepa Supongo Como cualquier persona Pero lo que esté En mis manos Con todo gusto Se los voy a ayudar Y les voy a echar la mano Ahí lo que ustedes necesiten Entonces pues bueno Muchísimas gracias Y nos vemos Mañana a la misma hora Por el mismo canal Ya verán ahí El evento De la clase 3 Los datos De la cuenta Y todo esto Están aquí mismo En el En la Puse un post De hecho ahí Es una imagen Si no pueden checarlo En cicutarrecords.com Aquí abajo De este video De hecho que están viendo ahorita Ahí está la información De los datos De la cuenta Y todo eso Para que puedan hacer su aporte Se los voy a agradecer muchísimo Y pues bueno Que estén muy bien Y muchísima suerte Y pues bueno A seguirle dando Venga ¡Vamos! 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 ¡Vamos!